En fin, vamos a la carga. Vamos a la carga, señoras y señores. Soy la juerga, padre, la alegría de la huerta. Vamos a ver si estamos en directo, señores. Va, estamos en directo, ¿no? ¿Se me oye? ¡Saludos cordiales! Bienvenidos al canal más blanco que la leche. Bienvenidos a un directo donde voy a narrar un partidazo de la Liga EA Sports 2023-24. El partido de los lunes, señoras y señores. Que no es habitual narrarlo en este canal, la verdad, porque normalmente son partidos flojitos, podemos decir. Pero sin embargo, hoy tenemos un partidazo. Se enfrentan Villarreal contra Atlético de Madrid. Debo decir que el Atlético de Madrid está muy lejano de cara a la lucha por la Liga. Por lo tanto, por ese motivo he decidido narrar este partido, ¿vale? Porque en condiciones normales sabemos que cada vez que narro un partido del Atlético de Madrid en este canal le doy suerte. Y no quiero darle suerte. Pero como ya no se juega en la Liga, pues ya da igual si gana o no, ¿vale? Esa es la realidad. Así que, señoras y señores, esperemos que sea un partido entretenido, con muchos goles, con mucha emoción. Que lo paséis bien. Nadie esperaba este directo, por lo tanto, sorpresa, sorpresa. Así que todo el mundo apoyando con el botón de like totalmente gratis. No os van a cobrar absolutamente nada. Muy importante, si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Ya sabéis que tengo problemas con el canal principal. No sé si lo resolveré o no, Dios dirá con el tiempo. Pero de momento todo el contenido está viniendo aquí. Así que todo el mundo suscribiéndose al canal. Y si quieres apoyar un poquito más, te puedes hacer miembro viril. Vamos a saludar a la gente fiel que inesperadamente se ha encontrado en este directo. Y aquí está, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Robin el deslechado Rodríguez. Mister espoileador. ¡Qué fidelidad, de verdad, Robin! ¡Qué fidelidad! Tenemos al Para de Málaga. Tenemos a Axel de Vezma. A Doctor Eddy. A Semita Mieluda. A Tarek. A Calolo. A Cris Soca 6. Doctor Eddy. Damián Barbón. El pana de Málaga. En fin. Bully Silla. Pablo Sentado. Pablo de pie. También tenemos a Pablo de pie. Bueno, señoras y señores. Espero que la gente, de manera sorpresiva e inesperada, se meta a este directo y apoya a tope. Vamos a dar las alineaciones del partido. El Villarreal sale con una 4-3-3. Formada por Jorgensen en portería. En defensa, lateral derecho, Gerson Mosquera. Como centrales, Raúl Albiol y Aysa Mandi. En el lateral izquierdo, Jorge Cuenca, que es un central reconvertido. ¿Vale? En el centro del campo juegan Capué. Dani Parejo, el borracho. O eso dice que le llaman normalmente por la calle. Y Francis Coquelin. Y en ataque, Gerard Moreno, Internacional Absoluto Español. Gonzalo Guedes, el parabólicas. Y Alexander Sorloff. El Villarreal, que ha tenido una temporada muy difícil. Lo ha pasado realmente mal, con cambios de entrenador. Pero con Marcelino, parece que ha encontrado la estabilidad. Está mejorando sus resultados, su fiabilidad defensiva. Están consiguiendo buenas victorias. Y están ahora mismo en el mejor momento de la temporada. Van en la posición número décima. Con 29 partidos jugados. 10 victorias, 8 empates, 11 derrotas. 47 goles a favor, 51 en contra. Total, 38 puntos. Aún tiene opciones de meterse en Europa al Villarreal. Pero tiene la obligación de ganar este partido. Para meterse en la lucha. ¿Vale? Porque si ganase este partido, se colocaría octavo a solamente un punto del séptimo. Que podría ir a Europa esta temporada. Veremos si termina yendo el séptimo o no, ¿no? Pero lo más seguro que sí, ¿no? Así que ahí queda. El Atlético de Madrid, señoras y señores, sale con este once. Formado por una 3-5-2. En portería, Jan Oblak. En defensa, tres centrales. Que son Bitzel, José María Jiménez y Reinildo. En el centro de campo tenemos como carrilero derecho, Marcos Llorente. Como carrilero izquierdo, Lino. En el medio, Pablo Barrios, Coque y Rodrigo Riquelme. Luego tenemos una dupla atacante formada por Antoine Griezmann y Memphis. El Atlético de Madrid, ya sabéis, un equipo que empezó muy bien la temporada. Pero empezó a cosechar malos resultados fuera de casa. Y eso le ha lastrado completamente en este campeonato liguero. Actualmente va quinto clasificado a un punto de los puestos de Champions. Que es su gran objetivo, mediocre objetivo, donde los haya para el Atlético de Madrid. Pero es lo que hay, ¿vale? El Atlético de Madrid ahora mismo está a 20 puntos del líder. A 20 puntos del líder. El Real Madrid. ¡Ras! Así que, señores, el Atlético está obligado a ganar para volver a recuperar los puestos de Champions. Porque si se quedan fuera de la Champions sería una tragedia, señores. Una absoluta tragedia. Así que ahí queda el 11 del Atlético de Madrid. Que vemos que tiene novedades importantes. Vemos a Riquelme en una posición más centrada de lo habitual. Normalmente lo vemos de carrilero izquierdo. Hoy lo vemos por el medio. Y vemos que Morata chupa banquillo. Lo cual también es un detalle importante. Así que, señoras y señores, vamos al momento porra del partido. ¿Qué porrita decís los del chat? Yo voy a decir... 3-2. 3-2 a favor del Villarreal. Espectáculo, goles, emoción. Vamos a ver qué dice la gente por el chat. Dice Robin1-1. Un saludo para Eric H y para Jorge Tatawin. Tarek también dice 1-1. César Díaz 0-0. No va 2-1 para el Villarreal. Muchos empates, dice la gente. Muchos empates. Drogón 1-1 también. Al final quedará en empate. Porque estáis deseándolo, ¿no? Jorge Tatawin 2-1. El pana de Málaga 2-1. Roberto Valero 0-0. Paul Apunto Núñez 2-2. 6-0 dice Brian Paz. Hombre, un 6-0 sería brutal, ¿eh? Caminante Sangriento 1-2. El primero que dice que va a ganar es el Atlético de Madrid. Cuidado. 4-3 dice David Alberto Levy. Por cierto, el campo del Villarreal, así visto de lejos, parece una caja de cerillas, ¿eh? Una caja de cerillas. Ahí vemos a Savic y Morata en el banquillo. Muy felices y contentos ambos, ¿eh? Y el Atlético de Madrid que va a vestir con esa camiseta poco habitual que es la azul y blanca, ¿vale? Que es una camiseta de los orígenes del Atlético de Madrid que antes no vestía de rojiblanco. Mutó con el tiempo, ¿vale? Así que rememoran, pues, sus orígenes, señoras y señores. El origen del planeta de los simios. Gran película, ¿eh? Un saludo para Raúl Sanzaloni, para Parry. 3-0 dice Parry. 3-1 Raúl Sanzaloni. En fin, el Villarreal que vestirá completamente de amarillo. Y el árbitro de la contienda, ¿quién es? Déjame que mire, que por cierto, no lo he puesto bien en la miniatura del vídeo. Es Mario Melero. Melero López, ¿no? ¿Se llama? No lo he puesto bien en la miniatura, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Así que vamos a ver si vemos un buen partido, señores. Lo deseamos, la verdad. Espectáculo, goles, emoción, risas. Por doquier. Esperemos que nos encontremos con algo así. Esta azul me encanta del Atlético. Dice Nova, un saludo para el árbol rojo. Están posando los jugadores, señoras y señores, para la foto. Y el partido que queda poquito para que comience en el estadio. La cerámica. Las de Gamic. Qué alto es el árbitro, ¿no? Es muy alto, ¿eh? Melero López. En comparación a los linieres y el cuarto árbitro, le saca como dos cabezas. Qué altura, por favor. Y en el bar está el señor... Jaime Latre. Jaime Latre es el hombre del bar. Porque esto es un bar. El Atlético fuera de casa no juega bien. Ah, pero sí van al Bernabéu, dice aquí Parry 88. Sergio, ¿no tienes algún colaborador que sea hincha del Atlético o algún otro equipo de la liga? He montado el directo tan rápido que no he preguntado a nadie. No he preguntado a nadie. ¿Qué pasó con el otro canal? ¿Te dan alguna solución, Sergio? De momento tengo que esperar mínimo un mes para saber si tendré solución o no. ¿Vale? Ahí queda la intriga, ¿eh? Saludos para Kredi Sansone. Raúl Albió jugará hasta los 60 años, dice Nova. Ojalá que pierda al Atlético por haberse dejado ganar por el Barcelona, dice Eric H. En fin. Bueno, vamos a ver qué tal el partido, señores. ¿Va a haber un minuto de silencio o no? Parece que sí. En todos los partidos hay minutos de silencio últimamente, ¿eh? La gente muere constantemente. Qué gran problema. Ladies and gentlemen. ¿Viste lo de Íñigo Martínez y el Mena? Lo vi. Lo vi. Y me parece fenomenal lo que hizo Íñigo Martínez. De hecho, si yo hubiera sido Íñigo Martínez, le meto un revés al chaval. ¿Vale? Porque estas cosas solo se arreglan con un buen revés. ¿Vale? Como si fueras tenista. ¡Ras! Así se arregla un montón de problemas. Te aseguras que ese chaval no va a volver a hacer el imbécil en toda su puta vida. Del trauma que le queda, ¿vale? Te lo aseguras. Ahora, si tú no haces nada, o no dices nada, pues el chaval al día siguiente estará haciendo otra vez el subnormal. Si le pegas el revés, te aseguro que no lo vuelva a hacer. Comprobado. Comprobado. En fin. Esperemos que se solucione lo antes posible. Muchas gracias, David Alberto. Ojalá que se pueda solucionar. Pero bueno, en este canal la verdad que la gente como siempre está respondiendo a las mil maravillas. Y agradezco a todo el mundo que está dando todo su soporte. De hecho, en este canal se me hacen los vídeos más virales que en el otro canal. Que no hay ninguno que se me haga viral. No hay ni un solo vídeo en el otro canal que se me haga viral. Ni uno, ¿vale? Aquí, en una semana, dos se me han hecho virales. Dos. Por lo cual, pues también estoy contento por ello, ¿no? Saber que por lo menos tengo la posibilidad de que los vídeos se puedan compartir. Y no estén en la cueva, ¿eh? La cueva de René Ocultos. La cueva. El de Javi Balboa, 13.000 por lo menos, ¿eh? Y se me han suscrito como 250 personas, ¿eh? Tranquilamente. Por ese vídeo. Una barbaridad, ¿no? Y el de Colombia la semana pasada también. Yo creo que fue... Habrá sido el segundo prensa basura con más audiencia de la historia, ¿no? Lo cual se dice pronto, ¿no? Bueno, señoras y señores. Va a comenzar el partido. Va a salir el Villarreal en esta primera parte. Ojalá veamos un gran partido y que sea un directo muy entretenido. ¡Comienza el partido! Envío largo del submarino amarillo buscando la zona de ataque. Balón rechazado a la zona del lateral izquierdo. Ahí está el dosal número 19, Francis Coquelin. Recupera a Marcos Llorente. Envía el balón en el largo. Vaya piedra de descomunal. Balón dividido. Lo pelea el Atlético. Se lo lleva Coque. Cede el balón a su lado para Memphis. Buen corte ahí de la defensa del Villarreal. Está el balón loco de arriba abajo con marea carajo. Vaya inicio loco. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. 13 goles lleva Sorloz esta temporada. 11 Griezmann. Son los máximos goleadores que hay en el terreno de juego. ¡Qué barbaridad! También sales en el canal de los Marginochas. Cierto es. Muy agradecido a toda la gente que coge cortes de nuestros directos y los comparte para que la gente nos conozca. Bueno, chavales, la verdad. Ahí recibe Antoine Griezmann. Toca el balón para Coque. Vuelve el balón para el francés. Intenta levantar el balón hacia la zona izquierda del ataque atlético. Ahí Riquelme tocando para Lino. Deja el balón de cara para Riquelme. Se anticipa ahí. Muy bien. Capue que pone el cuerpo. Protegiendo el esférico. Toca Riquelme. Abra saque de banda a favor del Villarreal. Amun Villarreal, dice Toy Soldiers. Hay que lograr los 100.000 por acá también. Complicado, pero no hay que rendirse, señores. No hay que rendirse. Balón que tiene Gerard Moreno. Recibiendo de espaldas ante la presión de tres jugadores del Atlético de Madrid. Avanza Yardas. El Villarreal recibió la falta el jugador internacional absoluto español. Orgulloso de ser español. ¿Dónde va? Ahí vemos a Diego Pablo Simeone en la banda dando instrucciones a los suyos. Recibe Jorgensen. Da salida para Parejo. Ahí está Parejo. Caracoleando sobre sí mismo. Da salida de balón en corto para Mandi. Apertura para Cuenca. Ahí está el 2 al número 5. Intenta filtrar ese esférico. ¿Qué bajas tiene el Villarreal que tiene que jugar con un central por la banda izquierda? Tarrats, Foyt, Jeremy Pino, Bailey, Denis Suárez y Pepe Reina. Pero coño, ninguno de estos es el lateral de izquierdo, ¿no? Es curioso. Está Pedraza en el banquillo. Y no juega. Sorprendente, ¿no? Sorprendente, la verdad. Sorprendente. Sigan apoyando con sus likes, señores. Compartan el directo con sus peores enemigos, sus mejores amigos. Y con Javier Dandrés que nos tiene abandonados, ¿eh? Ese pinche cabrón de Javier Dandrés, ¿eh? Nos tiene ahí como si fuéramos la mugre, ¿eh? Los apestados. Dijo ayer... Bueno, no me acuerdo lo que dijo, ¿eh? Como que ya había estado nueve años suscrito en el canal, ¿eh? Y que es una alegría volver a comentar después de cierto tiempo, ¿no? De abandono. Cuidado. Recoberabilidad real. Ahí está Sorlo. Sale a toda velocidad. Se le da un poquito el balón atrás. Alón que mete la defensa del Atlético. El piececito ahí para cortarse. La lleva Memphis. Se cae al suelo Memphis. Y pita falta a favor del Atlético de Madrid. No se abandonó, ¿eh? Javier Dandrés. No se abandonó. Perdimos su cariño, ¿eh? Yo creo la culpa la tuvo Marina, ¿eh? Con esos asuntos amorosos. Con Javier Dandrés. Le partió el corazón. Y claro, pues no podía ver aquí. Como su ex, pues estaba tonteando con otro, ¿no? Pero bueno. Cosas que tiene la vida, señores. Un saludo para Charlie Fex. Se viene Eclipse el 8. ¿Eclipse de qué? ¿Anal? Balón que tiene el Atlético. Saliendo por zona izquierda. Ahí está Riquelme. Tocando un horizontal para Coque. Aguanta bien la presión de Sorloz. Ahí está el 2A número 6 del conjunto colchonero. Distribuyendo el balón para Barrios. El chaval. Metiendo el balón para Antoine. Que baja a recibir a círculo central. Intenta meter el balón entre líneas. Corta Capué ese balón. Como se tira el tapete ahí. El jugador del Villarreal. Pierde el esférico. Ahí el 2A número 9. Gonzalo Guedes, el ex del Valencia. Recupera el Atlético de Madrid. Balón para Riquelme. Zona izquierda. Intenta filtrar el balón para Lino. Tocó Mosquera. Brasa que demanda para el Atlético. Descanse en paz el corazón de Javier Andrés. Es duro la verdad. Es duro ver a tu ex aquí tonteando con otro. Es duro la verdad. Pero bueno, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa la verdad. La culpa es de Marina que va partiendo corazones. Va partiendo corazones. Balón que tiene Marcos Llorente. Cede atrás para Vichel. Ahí está el hombre de la peluca. Entrega para el portero. Jan Oblak controla en área pequeña. Da salida en corto en horizontal. Para Jiménez. Ahí está el uruguayo. Recibiendo el balón. Vuelve a tocar para su portero. Jan Oblak levanta la testa. El portero del Atlético de Madrid. Distribuye para Vichel. Ahí le cuesta salir al Atlético desde atrás. Buena presión ahora tapando los espacios el Villarreal. Recibe Jan Oblak. Tiene problemas el Atlético. Vuelve a recibir Vichel a su lado. Vamos a ver. Sigue presionando el Villarreal. Se puede meter en un jardín el Atlético. Tiene paciencia. No se pone nervioso el Atlético de Madrid. Y la ha sacado fenomenalmente bien. Toca ahora el balón ahí. La defensa. Raúl Albió. La brasa que anda para el conjunto colchonero. Ahí está recibiendo el Atlético en zona defensiva. Cambio de juego. De derecha a izquierda. Se anticipa Mosquera. Quiere tocar en corto para Capoe. Recibe por el sector derecho. Pone el cuerpo protegiendo el esférico. Aguanta bien la presión. Toca el balón. Riquelme saque de banda para el Villarreal. Saque de banda. Le dicen las rompecorazones. Como es la canción, ¿eh? Le dicen las rompecorazones. Falsas ilusiones. No sé cómo se dice la canción así, ¿eh? La canta por cantar. Balón largo para Bitzel. Levanta el balón. Le cae el balón a Coque. Quiere meter la puntita. Despeja a Bitzel ahí ese balón dividido. Se lo lleva al pechito de Mosquera. Apertura para Capoe. Vaya piedra. ¡Vilma! ¡Ábreme la puerta! ¡Vaya roca maciza! Ahí está Coque. Cuidado. Controla el balón a duras penas. Tocando en corto para Griezmann. Levante ese balón. Buscando el espacio. Corta Mosquera otra vez con la testa. Espectacular. Está el partido con balones muy divididos, ¿no? Hay una lucha. Un punto honor ahí de los dos equipos por hacerse con el control. Ninguno de los dos lo tiene. Apenas estamos en el minuto 6.32 de partido. 0-0 en el marcador. Y las de Gamik. Ahí está atacando Barrios. Los deja de cara para Antoine. Cuidado el balón del francés. ¡Buenísimo! ¡Disparo para Doña Jorgensen! ¡Primera oportunidad del Atlético de Madrid! ¡La tuvo Lino! ¡Disparó con la diestra! ¡Tapó el portero Jorgensen! ¡Qué barbaridad! ¡Qué oportunidad! ¡Qué pase de Griezmann! ¡Se durmió la defensa del Villarreal! ¡Y qué oportunidad fallida de Lino! ¡Eso no es pota para Doña, eh! ¡No es pota para Doña! ¡Vaya palabra de Mosquera, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el pase ahí medido al espacio! ¡Cómo se durmió ahí Albiol! ¡Le pesaron los años a Raúl Albiol! ¡Y vaya oportunidad del Atlético de Madrid! ¡La primera en el partido, señores! Sergio Leif, ¿cómo sería la vida sin fútbol y sin música? Bueno, pues respóndemelo tú, ¿eh? ¿Cómo sería tu vida? ¡Primera oportunidad del partido! ¡Va a sacar una falta lateral el Atlético de Madrid! ¡Zona izquierda! ¡Vamos a ver peligro en el ambiente, señores! ¡Va a sacar Riquelme ese balón! ¡Vamos a ver brazos en jarra! ¡Pone el balón! ¡Muy cerrado! ¡Despeja Yarar Moreno! ¡Habrá saque de esquina! Sergio, ¿hablas más castellano que catalán? ¡Hablo en japonés! ¡Kunshiba! ¡Arigato gozaimasu! ¡En fin, ahora saque esquina para el Atlético de Madrid! ¡8-14 de partido! ¡Vamos a ver, ladies and gentlemen! ¡Ahí sonríe Memphis con ese peinado a lo mariano! ¡Va a sacar de esquina Riquelme! ¡Muy cerrado nuevamente el primer balón! ¡Cuidado, remate! ¡Gol! ¡Gol de Mitchell! ¡Como giró el cuello para rematar al segundo palo espectacular! Desde el primer palo la cogió La envió al palo largo Axel Mitchell Qué giro, espectacular Qué giro sensacional de cabeza Para colocarlo al palo largo Extraordinario 0-1 se adelanta el Atlético de Madrid Bueno, pues ahí queda Vaya testarazo Lo hizo fenomenal Lo hizo absolutamente espectacular Axel Witzel, el belga Se adelanta el Atlético de Madrid 0-1 señores En la cerámica Saludos para Pankration Sí señor Vamos a ver cómo reacciona ahora el Villarreal Que de momento no ha hecho nada durante el partido El Atlético ya ha tenido dos Y a la segunda para adentro Controla ahora mal Mandy Mandy que me acuerdo que en el Betis cantaba Que daba gusto los cantazos que pegaba Mandy Ahora está en el Villarreal Sergio, narras al Atlético y gana el triplete No hay duda de eso No hay duda de eso Si narrara todos los partidos del Atlético Ganaría en el triplete Les doy suerte Recordemos que en la ida Narré contra el Rayo Y ganaron No sé si fue 0-7 O 1-7 Algo así, ¿no? Y contra el Madrid Pues ya habéis visto, ¿no? De locos Incluso en la Champions Cuidado Ahí está Lino Mira, mira, mira Lino, 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 Lino Buen balón para Befis El disparo ¡Jorgensen! Bueno, se ha desatado el Atlético Se ha desatado Tercera oportunidad del conjunto colchonero Señores 0-1 en el marcador ¡Qué barbaridad! 1-7 creo que fue Ahí recibe Cuenca por banda izquierda Recibe el central reconvertido a lateral izquierdo ¿Por qué? ¿Por qué está reconvertido? Tres ocasiones de gol para el Atlético 0 para el Villarreal 10 minutos de juego, señores Aquí en el canal Más blanco que la leche Balón que tiene Mandy Abren horizontal para Raúl Albiol Un hombre talludito Donde los haya Veterano de la guerra del Vietnam Retrociendo el esférico para George Ensen Ahí está el 2-3 número 13 Que está salvando a su equipo De ser goleado En estos primeros 10 minutos Ha entrado desenchufado el Villarreal A lo largo, largo Hemos dicho casi todo el mundo Que ha ganado el Villarreal Y va a ganar el Atlético fácil Por lo que parece Cuidado ese balón dividido Se lo lleva Riquelme Buena recuperación del Villarreal Pero el árbitro dice que ¡Foul! ¡La, la, 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 la! ¡Se queja Mosquera! ¡Qué barbaridad! Por cierto Quería poner aquí First Dates No lo he puesto Vamos a ver First Dates de fondo Señores The First Dates O sea hay algo interesante Está claro que hoy tenían que ganar Al haber pinchado ayer el Villarreal Para asegurarse El cuarto puesto El cuarto puesto Hay un suscriptor hoy en el canal Que me ha dicho que no Que el Athletic Club de Bilbao Que no quieren ser cuartos Que no quieren entrar al Champions Que prefieren estar en la Europa League ¿Vale? Porque se ve que el año que viene La final de la Europa League Se hace en San Mames Y por eso quieren jugar la Europa League En vez de la Champions Cosa que no se lo cree nadie ¿Vale? No se lo cree nadie Primero Porque que tú juegues la Europa League No te asegura que vayas a llegar a la final Y la juegues en tu casa No te la asegura Porque es muy difícil llegar a la final De la Europa League ¿Vale? Es muy difícil Y para el Athletic de Bilbao Sería muy difícil Y vamos Entre jugar la Champions Y la Europa League No hay color ¿Vale? Primero porque Estás en la élite Y ganas un pastizal ¿Eh? O sea que no cuela No cuela Pero bueno Si él quiere vender esa película Si él se lo cree Cosa suya Cosa suya Balón que tiene Mosquera A ver recibe el lateral Cede el balón atrás Para Raúl Alveo Distribuye para Mandi Ahí Samandi Aguanta el esférico El jugador del Villarreal Abriendo para Cuenca Mete el balón con la zurda Buen balón para Sorlos Recibe de espaldas Cuidado Aguanta bien Sorlos Que es un tanque Pero tiene calidad este hombre Tiene calidad Con Z Alón para Cuenca Ahí recién nuevamente Metiendo el balón entre líneas Corta bien Lino Cuidado quiere salir el Atlético Buena Corte de Parejo Buena recuperación Se la echa demasiado larga Y ahora Moreno Y ahora hay falta A favor del Atlético de Madrid Falta de Coquelan Nananananananananananana Que comparta la hierba que fuma Eso digo yo La verdad Dice Y supongo que también les dará igual Cobran más en la Champions Que en la Europa League ¿Verdad? Vaya dondería Pues totalmente Totalmente O sea ¿Querés jugar en la competición peor Simplemente porque la final Se juega en tu casa Cuando no te hace segura Para nada Jugar la final Es una chorrada Vamos Enorme En fin Balón que tiene Coquelan Le cae el balón a Gerard Moreno Buen balón Buen balón Buen balón Dentro del área Ahí está el Vía Real El centro Atrás ¡Que eres! Vitz en la córner Sabo Vitz en la jugada El autor del tanto María 19 años Grandes pectorales Grandes pulmones En su haber Podemos decir Con ese pendiente de vaca En la nariz Que está tan de moda No me gusta nada Ese pendiente La verdad ¿A alguien le gusta ese pendiente aquí De vaca En la nariz? A mí no me gusta nada Va a sacar de esquina El Villarreal Al minuto 14.27 De partido 0-1 Gana el Atlético de Madrid En el estadio Las de Gamic Las de Gamic Directamente ese balón Para las manitas De Jan Oblak Sin complicaciones Quiere sacar rápido El portero esloveno Buscando sorprender Ahí está el balón largo Para Riquelme Cuida el control orientado Le quiere ganar El duelo físico A Coquelin Aguanta Cae el extremo Carrilero Tocando atrás Para Marcos Llorente Cede atrás Para Griezmann Tuya mía Toca y toca Como el cupón Todos los días Toca el Atlético de Madrid Ahí recibe en defensa Jiménez Apertura hacia el lado Izquierdo Aguanta El balón Lino Aguanta Lefrico Ante la presión de Mosquera Que le persigue Hasta el final de sus 10 Y otra falta de Mosquera Está repartiendo Mosquera A punta pala No para de repartir Parece el de Correos Está bien para identificar animales Desde el árbol rojo Que ofensivo Que ofensivo Oye pero se puede ser Más cerda comiendo Que ponerte a comer Espaguetis Y en vez de Tirar para arriba Chuclar para arriba Los dejas caer para abajo Los escupes Que asco De verdad Que imagen tan Lamentable A nivel televisivo Comiendo espaguetis De una manera tan sucia Y vulgar Repugnante Y vomitiva Si no sabes comer espaguetis Pídete otro plato De verdad Pídete otro plato El otro chaval Está escandalizado Diciendo Que asco Que estás haciendo Escupiendo los espaguetis Para abajo Pero que estás haciendo Marrana Marrana Eres una marrana Cuidado Que ataca Memphis Parte derecha Por el centro El remate Llorente Palabón De Jorgensen Correr ¡Uf! ¡Uf! ¡Uuuh! Cucurrucucu Paloma Mira, mira, mira Cómo la enganchó Llorente Espectacular Y qué parae Jorgensen Extraordinario Extraordinario Señoras y señores Unbelievable Mamacín Recupera el Villarreal Cuarta oportunidad Que ha tenido La Liga Madrid En este partido El Villarreal De momento Nada de nada Nada de nada Ni mucho Ni poco Qué gran canción Alón atrás Ahí recibe Koke Retocé Para Jan Oblak Toca el portero Hacia la banda derecha Donde aparece Marcos Llorente Que acaba de tener Una oportunidad clarísima De gol Qué parada El portero Jorgensen Que está salvando El Villarreal De una goleada Qué inicio del Atlético Madrid Qué mal inicio Del Villarreal Señores Terrible Terrible Señoras y señores 75 espectadores Van subiendo Poco a poco Danica en mica Sopla la pica Ahí está el cambio De juego hacia la banda izquierda Toca Cuenca atrás Recibe Mandy El Villarreal jugando Con la defensa adelantada Pero luego tienen que correr Hacia atrás Y les cuesta Ahí está el balón Para Mosquera Banda derecha Recibe el lateral Pisa el balón Toca en corto para Coquelan Capue mejor dicho Combina con Gerard Moreno Levanta ese balón Cuidado Sorlo Recibe de espaldas Qué bien descongestiona Para Capue Ahí recibe Capue Pone el centro Controla Mosquera Se adelanta el Atlético Defensivamente Despeja el balón De momento De momento El Villarreal Nada de nada Nada de nada Grande Café Quijano Sí señor Sigue cantando Café Quijano O ya abandonaron El mundo de la música Pregunta del millón Pregunta del millón Mira hoy todo el mundo Come espagueti Parece ser Porque estos también Están comiendo espaguetis Es el día de los espaguetis Señores Hace mucho que no como espagueti Soy más de macarrones Cuidado Ahí está Aguanta Guedes En la frontal del área Buena pertinencia A la banda derecha Ahí está Gerard Moreno Se frena Va a centrar con la zurda Tocadito Espeja Jiménez La pelea ahí Coquelán Toca parejo de cabeza Despeja Pichel Vuelve rechaza para Mandia Presiona Ahora el Villarreal Busca el empate Como sea 59 likes Sí señor Casi todo el mundo Pulsando el botón de likes Y no lo has dado todavía Sigue apoyando a tope A tope Muestra a la chica Pues que no tengo enchufada La webcam Me parece Vale Enchufada No sé A ver El cable del móvil Tengo un lío aquí En la mesa de mugre No sé dónde está No sé dónde está La verdad Tengo que ordenar la mesa La tengo que ordenar No tengo ni idea Dónde está la puta webcam Chaval Va Que le den Yo os lo narro ¿Vale? Lo que va pasando Don Sergio El Atlético no vende Está claro Eso está clarísimo Que el Atlético no vende Natural y plural María 19 años No sé comer espaguetis No sé comer espaguetis En fin Bueno pues Leiris and gentlemen Estamos en el 1946 Alberto Asesor de imagen y diseño 49 años Va a sacar Cuenca De banda Recibe sorlos de espaldas Protegido entre dos jugadores Del Atlético Se ha rebañado ahí En Marcos Llorente Se lleva el palo ahí El jugador madrileño Falta a favor Del Atlético de Madrid Minuto 20 Partido 0-1 Señores 0-1 Hace muchos años Iba de vez en cuando A un bar de sadistas Y masoquistas Había cada anillo En las narices De los tíos Y tía Ja 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 Se daban de latigazos Era una gozada Verlo Dice Bankration Pero ¿Dónde te has metido Tú Bankration En tu vida? De verdad En qué lugares oscuros En la cueva de René ¿Te metiste o qué? En la cueva de René Un saludo para Alberto Cedeño Ahí está el balón Dividido Se lo lleva el Atlético de Madrid Pelea el Villarreal Se la lleva Jorge Cuenca Toca para Parejo Rectoce el balón para Mandi Más atrás para el portero Georgien se en controla En el punto de penalti Vamos a ver el portero El Villarreal ¿Qué decide hacer? Tiene dudas Entrega para Parejo Vuelve a tocar para el portero Quiere dar salida limpia Vía el raso Balón para Capue Toca de primeras para Parejo Distribuye ahí Para el 2-1-19 Pisa el balón Coquelan Apertura para Cuenca Bien distribuyendo Para Capue Se desengancha bien Entrega el esférico Para Guedes Pisa el balón Guedes Se la quitan fácil Pitó falta el árbitro Pitó falta el árbitro De la contienda Señores Sergio ¿Quién fue más famoso en España? La oreja de Van Gogh Oostopa Es difícil Calcular quién fue más famoso Fueron dos grupos Muy exitosos Si me preguntas por mi gusto Yo prefiero estopa Sergio ¿Cuáles son los trabajos Mejores pagados en Barcelona? OnlyFans OnlyFans es lo más pagado En fin Vamos a ver la falta peligrosa A favor del Villarreal La 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 Buscando el empate El conjunto amarillo Yellow Sun Marine Yellow Sun Marine Va a sacar Parejo Oguedes Uno de los dos El 9 o el 10 Vamos a ver La falta lateral Saca Parejo Muy cerrado Atrapa Oblak Está Mosquera por el suelo Doliéndose Se duele ahí De la cabeza Como si le hubieran dado Un tortazo ¿Qué ha pasado ahí? Quiero verla repetizado Deportita Vamos a ver Que le pasa ahí a Mosquera Que está siendo uno De los protagonistas Del partido Joder macho Que repitan bien La puta jugada A ver aquí Le ha dado un Bueno Le ha tocado con la mano En la cara Ese A la hora de que Cuando intentan Ir a rematar Yo creo que Más cuento que otra cosa Más cuento que otra cosa Sigan 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 El trabajo que actualmente Más gana en Barcelona Es ser cocinero De Joan Laporta Dice el árbol rojo Hombre Eso es No creo que gane mucho Pero sí que trabajará mucho ¿No? A veces por mucho que trabajes No ganas mucho Estás explotado ¿No? Normalmente hablando Síndrome de cuentitis Confirmado Don Sergio Podemos decir que sí Podemos decir que sí Dime dónde estás Nena De qué lado estás Nena Y a los del Villarreal Estaban viendo una pantalla Ahí el partido Y ellos pues empiezan A reclamar cosas ¿No? Una cosa extraña ¿No? Que vean el partido por ahí Balón que tiene el Atlético de Madrid Buena anticipación Ahora de Mosquera Buena recuperación Del lateral Distribuye el balón Para Gerard Moreno Ahí recibe el sector derecho Y quiere marcharse Del barcaje Del dorsal Número 23 Reinildo Dice que nada Que se la quitó fácilmente Ahí saque de banda Para el Villarreal Que saca rápido Balón para Parejo Vuelve a tocar en banda derecha Para Gerard Moreno Quiere poner el centro Gerard Moreno Con la calidad que le caracteriza Despeja Jiménez Saque de banda Para el Villarreal Que parece que aprieta un poco Pero no ahoga Aprieta Aprieta pero no ahoga Señores El trabajo que más se gana Es la de robar móviles Y si eres extranjero Del norte de África Tienes un plus Bueno el plus Es que no te detienen ¿No? No pasa nada Ahí está Mosquera Pisando el balón Deja otra vez para el 2er Número 7 Gerard Moreno Aguanta ahí Busca la diagonal Disparo Fuera Arriba el disparo Del Villarreal Que sigue sin generar Perígono claro Y vamos ya 24 y medio de partido Señores Este fin de semana Que viene no hay liga No Hay final de Copa del Rey Y solo se juega La Copa del Rey Eso significa Que tanto Madrid Como Barça Tendrán 9 y 10 días De descanso Respectivamente Con sus partidos de Champions Lo próximo que jueguen Serán ya contra PSG Y City Lo cual yo Vos quieras que no No me parece bien En el sentido de que Necesitan competir Para no perder ritmo No es una ventaja Tener tanto descanso Para mí ¿Narrarás la final de Copa? No lo sé todavía No lo sé Porque me parece que va a ser Tan tarde la final Y me vuelvo a que habrá Próloga seguro Que seguro que el partido Termina a la 1 Si pusiera el partido A las 8 Lo narro seguro A las 8 Ahora como lo pongan A las 10 Que le den por culo Cuidado Arranca Guedes ¿Quiere meter el balón Filtrado para solo? No se entienden Recupera Llorente En la ayuda Llorente es como Valderde ¿No? Está en todas partes Y todo lo hace bien Normalmente Y ojo Menadle 28 meses de miembro Veré Grande Íñigo García Por plantarle cara A ese niñato Bueno Es Íñigo Martínez Íñigo García No lo conozco La verdad Amarilla para Griezmann Amarilla para Antoine Griezmann Por cierto Os he de recomendar una película Que he visto en el día de hoy ¿Vale? Os he de recomendar una película Algunos ya sabrán Cuál es Porque Están en el grupo De los miembros viriles Del canal Gente fiel Miembros Ya sabéis que Si sois miembros del canal Podéis inscribiros En el grupo de Telegram Donde estamos ahí Todos de chachara Pero Los que no lo sepan Al descanso Sabrán qué película es Os la recomiendo Encarecidamente Balón que tiene el día real Ahí recibe Mandi Aguanta el balón Toca el balón De atrás para Jorgensen En el punto de penalti Distribuye nuevamente Para Bandi Mandi abriendo para Jorge Cuenca Se le escapa un poquito El control Se anticipa otra vez El Atlético de Madrid Balón dividido Se lo lleva Coquelin Balón dividido Se lleva Bitzel Ese esférico Ha pitado Falta a favor del Atlético Falta sobre Lino Al descanso Os lo comento No vayáis con el ansia Dune Dune No sé qué No sé cuánto Tranquilos Al descanso he dicho Que os lo recomiendo Y os explicaré Un poquito la historia ¿Vale? Historia Que tú hiciste Historia Por hacer Tranquilidad Tranquilidad señores Lo vais con el ansia Viva Con la droga en vena La droga en vena Sois yonkis Yonkis todos Torrente 7 Ojalá se hiciera Sergio Leif ¿Por qué la pizza es redonda? Nos la sirven para llevar En una caja cuadrada Y la comemos En forma de triángulo Kevin de Sansone De verdad Métete esas preguntas De vergo Por el culo Te lo tengo que decir así De verdad No sé si me estás trolleando En esas preguntas Es que se quiere convertir En vergo Kevin de Sansone Primero Hay pizzas Que son rectangulares Son cuadradas ¿Vale? Las he visto yo Y yo las como Y las porciones Son cuadradas también No te pienses Que todas las pizzas Son redondas Pinche cabrón El Kevin de Sansone Se quiere convertir En vergo En fin Son curiosidades Que él tiene en su cabeza ¿No? Ahí recibe Vete a la mierda Chaval La pizza uruguaya Es cuadrada Pues sí Mira Yo he comido pizza uruguaya Es cuadrada Es cuadrada Ahí está Recibiendo Lo hacen en la leña ¿No? En la leña Balón que tiene El Villarreal Ahí está Mosquera Retrociendo el balón Para el viol Toca en corto Bramandi Apertura Cerrabanda izquierda Recibe Cuenca Distribuye para Capué Vamos a ver Buen balón Ahí entre líneas Guedes Apertura Cerrabanda derecha Peligro Mira, mira ahora Mira ahora el Villarreal Ahí está Yeran Moreno Balón para Mosquera Va a poner línea de fondo El paso atrás Vaya piedra de Mosquera Por favor Vaya roca maciza Vaya pedrusco Recupera Cuenca Toca el balón en corto Sigue atacando el Villarreal Que está teniendo los mejores minutos del partido Pero le falta ahí Tener la ocasión clara La claridad La clarividencia Ahí está recibiendo Mandi Toca en corto Capué Para Parejo Triangula el Villarreal Zona izquierda de ataque Envía el cambio Juego de izquierda a derecha Recibe Yeran Moreno Levanta la testa El motor del ataque El Villarreal Combina Hace la pared Con Guedes Toca Yeran Moreno De cabeza Para Mosquera Toca y toca el Villarreal Pero no chuta No se atreve a chutar Ahí está Yeran Moreno Busca el pase para Mosquera Recibe de espalda Dentro del área Buen taconazo Corta Coque El Villarreal no quiere chutar No se atreve a chutar Por lo tanto Si no chutas No marcas Si no chutas No marcas Un saludo para Luis Manuel Desde Perú Sí señor Sí señor Vamos a por más likes Dice Toy Soldiers 85 personas de momento En el directo Espero que siga aumentando La cifra Sigan pulsando El botón de like Totalmente gratis Suscríbanse al canal Cuidado vaya roda El Villarreal Se la regalan a Memphis Ahí está Dos para dos Hace un recorte Memphis Se la terminaron Quitando ahí La última instancia Cuidado que le cuesta Controlar ahí A Capoe Apertura para Mosquera Banda derecha Recibe lateralmente El balón entre línea Buenísimo Buenísimo balón Para Gerard Moreno Que bien Reinildo Aguantando ahí El mano a mano De momento no le salen las cosas A Gerard Moreno Muy activo Pero fallón Muy fallón Muy fallón La verdad 77 likes Sigan subiendo los likes Señores Vamos que nos vamos Ahí está Cuenca Por banda izquierda Pisa el balón Toca el balón atrás Está dominando el Villarreal Completamente ahora la posesión Pero el Atlético De momento aguanta sin sufrir Saludos cordiales Vengo de ver el documental De la vida de Bray Wyatt Te recomiendo Sergi de melones Con almejas Que grande Bray Wyatt De verdad Que tristeza Que tristeza su fallecimiento De verdad Bueno, bueno, bueno En fin Tragedia total y absoluta Un hombre que lo pasó mal También por la muerte De su propio compañero ¿No? En fin Recupera Hay que decir que se podrían Hacer muchas películas De muchos luchadores Ya lo dije Porque es que los luchadores De lucha libre Tienen historias Que telita 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 muchos de ellos No me puedes hacer la pregunta Kevin No más Has perdido ya tus intentos Ahí está Capoe Tocando con el talón Pelea ese balón Solo se lo vea el Atlético Tiene espacio por delante Ahí está Riquelme Por zona izquierda Levanta la testa Busca la diagonal El jugador del Atlético de Madrid Va a buscar el disparo ¡Fuera! ¡Uf! ¡Uh! Qué disparo Tan envenenado De Riquelme Extraordinario el golpeo No giró ni una sola vez Ese balón Mientras recorría el aire Ahí vemos el nulo movimiento Del esférico Espectacular, ¿eh? Veneno puro ¡Dame veneno Que quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Qué barbaridad! En fin Una de Benoit sería Bueno, pues Estaría bien que hicieran Una película de Chris Benoit De hecho ya hicieron Una película sobre la enfermedad Que yo creo que él tuvo ¿No? Que es de tantos golpes Que se daban en la cabeza Al final se te crea Una enfermedad mental ¿Eh? Y en momentos dados Te vuelves loco ¿No? De tantas contusiones El cerebro es una Zona Altamente delicada ¿Eh? Altamente delicada Podemos decir que junto al corazón Lo más delicado que pueda haber ¿No? Métete la pregunta Por el Randy Orton Kevin Es lo que te puedo decir Si la quieres hacer Haz la condonación Si no, nada Condonación se te permite Estamos en el 33 Diga 33 Doctor Usted bebe No No bebo Balón para Coque Tocando en corto Para Barrios Se lleva un palazo Ahí Barrios Pero le llega el balón A Griezmann Se anticipa la defensa El Villarreal Saque de banda Para el Atlético Saque de banda Lo que decían era Que el cerebro de Benoit Era como el de un anciano De 85 años Con Parkinson O Alzheimer Hay una película De Will Smith Porque había muchos jugadores De fútbol americano Que sufrían esa enfermedad A base de tantos golpes ¿No? Y contusiones Cuidado Vamos a ver la pelea Riquelme Le gana la espada Ahí Mosquera Saca la falta El lateral La 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 Está nervioso Mosquera Está nervioso Mosquera Sergio Necesitas ver Haku Anime de voleibol Vi la primera temporada Vi la primera temporada Al completo Cuando salía Ese anime Las otras no las he visto Balón que tiene el Villarreal Busca el empate El conjunto amarillo Ahí está Cuenca Quiere meter el balón Filtrado para Guedes Estira la pata Guedes Recupera bien Marcos Llorente Que lo recupera todo Es un recuperador nato Ahí está Bitzel Se lleva la cot Bitzel Falta 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 de orejas Guedes La misma enfermedad Que Negreira Sí, ese también ha tenido Muchas contusiones Muchas contusiones Ha tenido Negreira La verdad El contusionador Me compré el libro Del nombre de la rosa Nuevo Plandenio Lo había leído Hace años Pero prestado Mira, el nombre de la rosa Es una película Que me la pusieron a mí En la clase de religión En el instituto ¿Vale? Hay tres películas Que me pusieron en clase de religión Que no la supe valorar Por entonces Bueno, la del nombre de la rosa Sí que me gustó ¿Vale? La otra es Dune La antigua Y luego está La de Castrati Que no recuerdo Como se titula Que era del cantante ese Que tenía Los huevos recortados El Castrati He puesto Esas tres películas El profesor de religión Que la verdad Nos tomábamos sus clases A cachondeo O que aprobaba Sin hacer nada Y bueno La verdad que me arrepiento Mi actitud Me arrepiento totalmente Me arrepiento Pero bueno Con el paso del tiempo Uno madura Madura La verdad Pues intenta Clásica clase de rally Fíjate que yo Creyente soy poquito Pero bueno Ahí está la chica Que absorbía Espaguetis Va a hacer aquí El jueguecito Del globo ¿Vale? Se abrazan Con un globo ahí Entre medio Entre pecho Y pecho Esperando aquí Que explote ¿No? El globo Aprieta Aprieta Chica Aprieta Date con el pectoral Con ese par De jabugos Balón Que tiene el Villarreal No ha conseguido Petar el globo Un globo Dos globos Tres globos Ahí está Cuenca Intentando hacer el uno Contra uno Contra Griezmann Que le quita el balón Con una sencillez increíble Villarreal Muy tibio de momento Muy tibio el Villarreal Muy tibio En mis clases de religión Tampoco hacíamos nada Yo solo hablaba Y comía chicles Aprieta chica Aprieta Ojo se dan un pico Se han dado un pico Chaval Un piquito Vale Aquí ninguno ha firmado Un acuerdo para el piquito Estos dos no pegan Ni con cola En verdad No pegan mucho La verdad Pero bueno Él se llama Lorenzo Qué bonito nombre Lorenzo San Lorenzo de Almagro Balón que tiene Griezmann Manda derecha Busca al uno contra uno Quiere filtrar el balón Tapona Cuenca Vuelve rechace para Guedes Pelea Guedes Ese balón Deja de cara para Parejo Pierde el balón Parejo El hábito dice que no hay falta Cuidado el disparo ¡Fuera! Vaya error de Parejo Que reclama falta Bueno, bueno, bueno La que acaba de tener El Atlético de Madrid La que acaba de tener Tras ese error de Parejo Que hizo una frivolité En una zona Que vamos Para pegarle un tiro A Parejo directamente Por ese regalo Qué terrorífico el error En una zona Complicadísima Pedía falta a Parejo No pito nada Al árbitro Y Riquel Me he buscado La escuadra Casi la mete ¿Se van juntos o no? Pues se han ido juntos Se han ido juntos La verdad Sergio, ¿qué película no te gustaba? Y ahora amas El señor de los anillos Por ponerte un ejemplo Sergio, ¿qué noticias tenemos De tu canal principal? De momento ninguna Que hay que esperar mínimo 30 días para saber Si hay solucionar el problema o no Cuidado el Atlético Otra vez dentro del área Ahí está Riquelme Uno de los más activos Pierde el balón Despeja el Villarreal Estamos en el 38 Señores Se duro ahí De la boca Riquelme Desechoque con Raúl Albiol Yo a First Days Si no me ponen una asiática Les digo que no voy Dice artefacto Nunca sabes lo que te van a poner En First Days Se supone que te ponen algo Que tú Eres compatible ¿No? Como que tú haces una descripción De como te gustan las mujeres Dices pues mira A mi me gustan así Asá y allá Y luego te lo traen algo así ¿No? Pero capaz que te lo traen Todo lo contrario Para joderte Esto pasa muchas veces también De momento A dar cariño a este canal Ahí está El envío largo De Jan Oblak Hombre En este canal Pues no llegan tantas visitas Como en el principal ¿Vale? Porque no todo el mundo Ha hecho el trasvase Pero lo que sí que hay que decir Es que hay más posibilidad De que un vídeo Se haga viral En este canal Que en el otro Ya que en el otro Es imposible Y en este Algunos se pueden hacer virales Pero A nivel general Los vídeos Alcanzan menos visitas ¿No? Claro está Es un detalle ¿Has tenido algún amigo Conocido tuyo en First Dates? He visto a gente Que he hablado con ella No puedo decir que sean amigos Ni siquiera conocidos ¿Eh? Pero que Han estado en el programa ¿Vale? Incluso me han dicho Que hay una chica Que normalmente Una mujer Que siempre veo en la discoteca Siempre ¿Vale? Que también participó Pero eso me lo han dicho Yo no lo he visto en el programa ¿Eh? Pero me dijo que salió En fin Así conocidos Conocidos De amigos No Balón que tiene el Atlético de Madrid Estamos casi en el 40 Señores Recibe Antoine Tocando el esférico Atrás para Viche La apertura hacia el lado derecho Para Marcos Llorente Recibe el 2º 14 Distribuye para Griezmann Que bien toca de primera Para Pablo Barrios Anticipa la defensa del Villarreal Está el partido Loco, loco, loco Cambio de juego Intenta estirar el brazo Guedes para controlar Hubiera sido una infracción Claramente Pero tampoco llegó El Villarreal le cuesta Dios y ayuda Generar Dios y ayuda Dios y ayuda Un saludo para María Teresa Jiménez Gran apoyadora del canal Gran apoyadora Ya para que el apoyo sea total Tendría que hacerse miembra virila Miembra virila En fin Estamos en el 40-31 Sigue ganando el conjunto colchonero 0-1 Señores Contra el Villarreal En las de Gamic Alón que tiene el conjunto amarillo Ahí está el Villarreal Tocando Para Mosquera Levanta la testa Pisa el balón Entrega Para Parejo Cede atrás para Albiol De primeras para Mandi Ahí recibe el 2º 23 del Villarreal Todo el Atlético metido en una línea de 15 metros Prácticamente defendiendo ahí en la frontal del área Recibe Mosquera Toca para Gerard Moreno Aguanta el balón Busca el zigzagueo Antes Riquelme Que aguanta bien la presión Se quiere meter por dentro ahí Gerard Moreno Que no le están saliendo las cosas Recupera la presión Capoe Cede atrás para Jorgensen Que recibe fuera del área ese esférico Yo conozco a un colega que fue y me dijo que eran una risa Escenas a eso de las 2 de la tarde La gente que está comiendo son parejas reales Que las contratan Y tienen que hablar muy bajo y demás Dice Kale Boy Mucha gente piensa que el programa es mentira ¿No? Y el programa se supone que es 100% verdad Lo único que no es verdad Es que pagan ellos Eso no es verdad Y que no es por la noche Que es por la tarde nada más ¿No? Pero el resto es 100% real Otra cosa es que tú como persona que te apuntes a First Day Luego hagas el panoli Y finjas algo que no eres ¿No? Pero el programa No te está diciendo si tienes que salir con ella Si no sales Si te gusta bien Si no pues nada Yo iría pero a liarla un poquito ¿Quién sabe si encuentras el amor allí? Artefacto Nunca se sabe ¿Dónde está el amor? Esperándote Hay gente que no encuentra el amor por ninguna parte Va a First Day si lo encuentra Debería así dice Fernando Un saludo para Manuel Jesús Verano Estamos en el 42-17 señores Va a sacar Jan Oblak de portería Sacará el portero del Atlético de Madrid Va a enviar el largo, largo, largo Ahí está el envío buscando la zona de Pablo Barrios Se quiere llevar el balón en el Atlético de Madrid Está Coque distribuyendo el esférico para Rodrigo Riquelme cede el balón atrás Para Reinildo Vuelve a tocar hacia la banda izquierda Toca Riquelme de primera Bien ahí para Lino Lino desenganchándose muchísimo en el ataque Ahí está descargando sobre Coque Ahí está la apertura hacia el sector derecho Se queda el balón entre medias No puede llegar Griezmann Saque de banda para el Villarreal Queremos más goles por favor Queremos más goles Yo no creo en el amor Hoy día prácticamente todos y todas son infieles Dice Melones con Almejas Desgraciadamente la gran mayoría sí lo es Pero no todo el mundo En el amor hay que confiar siempre Lo que pasa es que hay que tener mil ojos Para que no te la peguen Yo soy del pensamiento de que hoy en día ya Si tú entras en una relación Tienes que tener en mente que hay un 90% De probabilidad de que te sean infiel ¿Vale? Tienes que ir con esa mentalidad De cuidado Que hay gran probabilidad de que me los pongan Esa es la realidad señores Si yo quiero ligar con una chica Prefiero hacerlo en privado Que no que me vea medio país Ja 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 No seré No sé Seré yo el raro Dice Cali Boy Hombre se te entiende perfectamente ¿No? Pero bueno es un programa más Y ya está Hay gente que triunfa allí Como las palomitas Es así ¿No? Las mujeres tienen una alta probabilidad de serlo No porque sean peores que los hombres Sino por mayores opciones todos los días Tienen alta demanda Totalmente artefacto Es así Cuidado Sale Capoe a toda velocidad Está Capoe por el centro Intenta controlar ahí con el pecho Gerard Moreno no le sale nada Mira la diferencia entre hombres y mujeres Es que los hombres Van picoteando allí Picotean allá Intentan aquí Intentan allá ¿Vale? Intentan mucho Otra cosa es que lo consigan Las mujeres sin embargo no hace falta que intenten Ellas esperan a que les llegue la oferta ¿Eh? Y les llegan continuamente Entonces ellas son las que eligen ¿No? Ellas son las que eligen De todas las ofertas que reciben Pues ellas eligen Esa es la diferencia ¿No? Ahí está el centro de barrio? Muy desviado Saque de portería Las redes sociales tienen la culpa Están tan a mano el conocer gente Que te hablen Que las incidencias tienen más Exactamente Totalmente de acuerdo contigo Fernando Es así ¿Eh? Es así ¿Eh? Es así Es así Date cuenta que antes para ligar pues tenías que salir evidentemente ¿No? Ahora con las redes sociales pues la gente te contacta por Facebook Por Instagram ¿Eh? Por mil sitios más Incluso gente con pareja se mete ahí en Tinder Se meten en Badu En todas partes se meten ¿Eh? Aún teniendo pareja ¿Eh? De hecho había una estadística que decían que en Tinder El 66% de la gente que hay Tiene pareja Pero ahí están Ahí están señores Era una estadística ¿Eh? Ahí está Alvio La apertura hacia la banda derecha A ver a Mosquera Aguanta Mosquera Se va al suelo Mosquera Recibe la falta Falta sobre Mosquera Ha descontado el árbitro señores Un minutito más Y estamos en el 45-45 Dice estoy de acuerdo con vosotros chavales Cuando ya estás saliendo con alguien Hay que estar convencido Barra convencida De que van a ver buitres volando A vuestro alrededor Para atacar a tu pareja a la mínima La pregunta es ¿Tu pareja aguantaría la tentación? Esa es la gran pregunta del millón ¿No? Si confías en tu pareja Pues para adelante Si tienes dudas Lo mejor es que no No tengas pareja ¿Vale? Porque para vivir ahí Sin vivir Decir me la está pegando Me la está pegando Me la está pegando No confío en ella Una persona en la que no confías No tienes que estar ¡Cuidado! ¡Remate Villarreal! ¡Fuera! El balón parado Desviado De Villarreal Con ese remate Con la testa Y así va a terminar El primer tiempo Con esta oportunidad De Mosquera Que está siendo El protagonista absoluto Del Villarreal En este primer tiempo 0-1 en el marcador Señores 0-1 Bueno pues Hemos visto un Atlético Que ha salido muy fuerte Teniendo ocasiones muy claras Metiendo el primer tanto El Villarreal Ha salido a rehacerse Un poquito En cuestión De dominio Posesional Pero le cuesta Generar mucho ¿No? Y da la sensación Que el Atlético Con pocos acercamientos Crea más peligro Que el Villarreal ¿Eh? Da la sensación De momento 0-1 Para mí justo Incluso podía haber sido Un poquito más amplia La diferencia Mi pareja me ha dicho De varios que le han tirado Antes de conocerme Las que me ha contado No sé si le habrá Entrado alguno más Estando conmigo Mira te voy a contar Una experiencia No sé si la conté El otro día Yo creo que no Yo creo que no la conté No recuerdo si la conté o no Pero Resulta que yo estaba En una discoteca ¿Vale? Que fuerte esta chica Madre mía Es una chica fitness Resulta que estoy en la discoteca Y hay una chica así Bueno un grupito ¿Vale? De chicas y chicos ¿Eh? Y resulta que hay una chica Bastante atractiva Visualmente Yo creo que lo canté Pero no estoy seguro Bueno si Os acordáis de esta historia Me lo decís ¿Vale? Total que la chica Era bastante atractiva Visualmente hablando Tanto de cara Como de cuerpo ¿Eh? Y se le acercaron Como varios ¿No? Se le acercaron Varios chicos A hablar con ella A bailar ¿Eh? Alguno bastante atractivo Podemos decir Incluso ¿Eh? Chicos guapos ¿Eh? Y bueno pues había ese típico Tonteo ahí De blibli bla bla Pero luego Nada de nada ¿Vale? Simplemente Pues como Que el chaval de turno Se acercaba con Queriendo acción Pero la chica como que Se dejaba Tontear Pero no llegaba ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Esa chica De vez en cuando Me miraba a mi Pero claro Yo a veces me miran Y no se si me están mirando Porque tengo un grano En la nariz O en la frente O porque verdaderamente Sienten algún tipo de interés ¿Vale? A veces se nota ¿Vale? Con las miradas Y a veces no A veces una mirada Sin más De porque estas ahí Y no queda mas remedio Que mirarte ¿Vale? Queda claro ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? En un momento determinado De la noche Ella como que Empieza a imitar Mis gestos ¿Vale? Yo estoy haciendo No sé Me rasco la frente Me rasco la nariz Y ella hace lo mismo ¿Vale? Y yo me quedo así Diciendo Esta tía me está imitando ¿No? Me da la sensación Que se está choteando de mí Me está imitando ¿Eh? Es así ¿No? Y de repente Se me acerca Porque yo me puse a reír Porque me estaba imitando Me puse así Medio tímido ¿Eh? Se me acerca Y me dice Que sepas Que he dicho que no A un par De chicos Porque te estoy esperando a ti Así tal cual Me lo dijo ¿Vale? Así tal cual Y yo le dije Y yo le dije No te creo Pues yo soy muy incrédulo En estas cosas ¿Vale? Yo soy muy incrédulo ¿No? Y yo le dije No te creo No te creo Porque la verdad Pues ese chico Que te ha venido antes Te he visto bastante Acaramelado Sin llegar a hacer nada Y era un chico Muy atractivo Bastante más atractivo Que yo de aquí a Lima Porque yo soy feo La verdad Yo sé que soy feo ¿Vale? Y el chico Era bastante atractivo ¿No? Y yo le dije No te creo Y me dijo No Es que a mí me gustan Más maduros Y el otro era Muy crío ¿Vale? Se ve que el otro Tenía como 26 años Se ve que se lo preguntó ¿Eh? Aparentaba más Hay que decirlo Porque el tío era altísimo Y bueno Pues yo le dije así Como que no me lo creía ¿Vale? Como no me lo creía Entonces la chica Como que se quedó ahí Un poco cortada ¿No? Viendo mi reacción A mí tampoco No me hizo gracia La verdad O sea No me hizo gracia Que viniera a decirme Que sepas Que he descartado dos Por venir a ti O sea Como fardando Y decir Pues mira Tengo todos los que quiero ¿Eh? Fardo de que Me vienen un montón de chicos ¿Eh? Y vengo a por ti ¿No? No sé Es que para mí es innecesario ¿No? Hay gente que dice Pues se lo contó Y me ha dicho Pues a mí me sentaría bien Que me dijeran eso ¿Eh? A mí la verdad Esa manera de fardar De decir Pues mira Tengo a 200.000 Que están detrás mío ¿Eh? No sé No me Tampoco me No sé No me llamó la atención ¿No? Esa Yo lo tomé así ¿No? Yo lo tomé así Como que estaba fardando ahí Del gran éxito que tenía ¿Eh? No sé La cuestión es que al final Nada ¿Vale? Porque ella vio mi reacción Como que tampoco Estuve muy impresionado ¿Eh? Por sus palabras Y como que se alejó ¿No? Y luego volvió a tontear Con el mismo chaval de antes ¿Eh? O sea que Y más tonteo Incluso se intercambió El teléfono y todo ¿Eh? Yo estaba allí Y lo vi ¿No? Yo sabía perfectamente Que si conmigo no tenía nada Que luego volvería al otro Y acabaría con el otro ¿Vale? O sea que tampoco había Tampoco desinterés por el otro Porque si No te vale uno Te vas con el otro Es así ¿No? Bueno la cuestión es que pasé ¿Vale? Pasé Ella notó mi desinterés A pesar de que la chica era guapa Lo que pasa que Para mí tenía un problema Y es que era excesivamente alta Excesivamente alta No sé si llevaba tacones o no Pero Era más alta que yo Supongo que llevaría tacones No me fijé tampoco ¿No? Pero no me gustan tan altas ¿Eh? Pero la chica era muy guapa de cara ¿Eh? Era muy guapa la verdad Qué exigente Sergio No sé Pero a mí que me digan Pues mira Yo tengo a 200 detrás mía A mí no No Es que no sé Me parece que como de muy creído ¿No? Es que es como si yo le digo a una chica Me hace una chica Y le digo mira He podido liarme con 500 Y me estoy liando contigo Diría este pavo Es un flipao de la vida ¿No? Es un flipao Pensaría la chica ¿No? Es un flipao Sergio es lo que tiene ser famoso Seguro la chica era madrista Y sigue tu canal Nada Si mi canal no la siguen mujeres Hay tres o cuatro mujeres en el canal Y viven En el coño de la Bernarda En el coño de la Bernarda Vive cada una ¿Eh? No hay ninguna que vive de la Academia No sigue la mujer en mi canal Lo único que me reconocen son hombres Pero mujeres no Nunca me ha reconocido una mujer Y decir mira sigo tu canal Jamás Jamás La cuestión es que me No sé No me gustó que me dijera eso La verdad Era para una noche No creo que para algo más Don Sergio Ya Hombre eso no es evidente ¿No? Pero no sé Que lo primero que me digas es Me han venido 200 Y ya podía estar con 200 Y no la primera vez que me pasa Porque hace poco me pasó también ¿Vale? Ahora como unos meses ¿No? Una chica venezolana Que también me dijo eso ¿Eh? Diciendo Me podría haber liado con 200 No sé qué ¿Eh? En la discoteca Y sin embargo me interesas tú No sé por qué La necesidad de decirme eso No hace falta que me lo digas No hace falta No hace falta Si además luego te estoy viendo Que estás ahí perreando ¿Eh? Y roneándote con el otro No hace falta No hace falta Ya lo sé que te puedes ligar A 200.000 Ya sé que las mujeres ¿Eh? Da igual que sea guapa Normal o fea Ligan todas Ya lo sé yo No hace falta que me lo restieres En la cara diciendo ¿Eh? No sé Yo lo tomé así ¿Eh? A lo mejor lo tomé a mal Y ella no lo quería decir a malas Pero yo lo tomé así No sé Pero bueno Yo le dije Yo le dije a ella ¿Eh? Pues No sé qué has hecho rechazando al otro Porque el otro era guapísimo ¿Vale? Para mí Yo que sé distinguir la belleza Física de los hombres Sin que me atraigan Sé que el otro chico era guapo La verdad Mucho más guapo que yo O sea que físicamente El otro era 10.000 veces mejor que yo Y yo no me considero tan especial Como para decir Pues mira A pesar de ser un físico peor Pues valgo yo más la pena Pues no la verdad Tampoco puedo decir eso Sergio Leif Creo firmemente Que puedes encontrar a una mujer Como la que encontré yo Dice Ahí tenemos a Marina Cruz Una que vive en la conchinchina ¿Ves? De las pocas mujeres que hay en el canal Viven todas En una parte del universo Creo que te lo tomaste a mal Dice Edilson Toos Puede ser la verdad Pero no sé A mí es que no me gusta la gente que farda ¿Vale? No me gusta la gente que farda De eso que dice Pues mira Yo me ligo a media discoteca Si quiero No me interesa ¿Vale? Que me lo cuentes O sea Si te las liga Pues bien por ti Pero a mí no me hace falta Que me fardes Yo sé que todas las liga Todas las chicas ligan Lo sé desobradamente Si lo veo Todos los findes Hasta la más horrible De todas Se come algo Sí o sí ¿Vale? Las mujeres no necesitan Nada para ligar Nada Nada La próxima No diga que no Y pruebe Dice Cristian González Igualmente era Demasiada alta No me gustan tan altas Yo prefiero que sean Más bajitas que yo La verdad Chaparritas Chaparritas Bueno vamos al momento cine Vamos al momento cine No sé si había contado La anécdota Pero ahí queda La cuento ahora A ver vamos al cine Que nos quedamos ayer Con la purga La purga infinita Ya sabéis que soy muy fan De la purga Vamos a la siguiente Cuidado Dos Película española Dos Buena película Me gustó muchísimo Esta película Me gustó muchísimo Vamos a buscar el argumento Para recordarlo Porque me gustó mucho Esta película Es una historia Particular ¿No? Dos ¿Habéis visto dos? Dos ¿Por qué no me sale dos Aquí en Filafiniti? Dos Dos Joder coño Película Dos Joder Aquí está De 2021 El argumento dice Un hombre y una mujer Se despiertan pegados por el abdomen Ojo con esto Esta película es muy buena Un hombre y una mujer Se despiertan pegados por el abdomen O sea cosidos ¿Vale? Cuerpo con cuerpo Desnudos David y Sara David y Sara No se conocen Ambos están desnudos Ambos rondan los 35 años Están en un lugar que no reconocen Tras el susto inicial Tratan de mantener la calma E intentan pensar Por qué están ahí No recuerdan nada David Sugiere la posibilidad De que hayan sido Que hayan sido drogados Y secuestrados Mientras intentan atar cabos Descubren que están Pegados Dificultan extremo Hasta las actividades más mundanas Ambos se ven obligados A compartir con un desconocido Sus secretos más íntimos Y vergonzosos Para poder disfrazar Descifrar el misterio Película que está en Netflix Por cierto Está en Netflix Si tenéis Netflix Ya podéis ver Una película muy interesante O sea Son un tío y una tía Que amanecen en la cama En pelotas Cosidos cuerpo a cuerpo Estás cosido piel a piel ¿Vale? Y no sabes cómo has llegado ahí Y por qué estás cosido A otra persona Que no conoces De nada Qué situación ¿No la habéis visto? Os la recomiendo A mí me gustó A mí me gustó La verdad Le puse un 7,8 Esta película 7,8 Está en Netflix Por si alguien la quiere ver Si no tenéis nada que hacer Esta noche Ya sabéis Vamos directamente A Space Jam 2 Segunda parte De la película Space Jam Con LeBron James Me llamo James LeBron James Como Bond James Bond ¿Habéis visto? Basura 0 Dice Robin Joder Robin de verdad Eres hater de todo Tío De verdad Es que no te gusta nada No te gusta nada No lo veo ese tipo de cine Directamente a Otra españolada Donde caben dos Otra de bici y perversión Una comedia con final feliz Bueno, bueno Esta película también Tengo un recuerdo Telita Esta película también Es de bici y perversión De lado oscuro De la cueva de René Vamos a leer el argumento Para si a alguno le interesa ¿Vale? Donde caben dos Os voy a leer el argumento ¿Vale? Dice Una noche Todos ellos Vivirán situaciones Descabelladas En la que jamás Hubieran pensado Encontrarse Para terminar A la mañana siguiente De la mejor manera posible Muy juntos Y muy revueltos Vicio Perversión Cueva de René En las mejores salas Señores ¿La habéis visto esta película o no? Woke un 3 Dice Plandemonium Cornamenta por doquier Dice Raúl Sansaloni ¿Te suelen gustar Las películas españolas? Yo personalmente las odio Era muy hater Yo de cine español Pero he recapacitado ¿Vale? Y hay buenas películas Bueno Ya veo que esta película Nadie la ha visto Que a la gente No le gusta El sadomaso El vicio y la perversión Yo le puse un 7 ¿Vale? Una película Que está en Netflix también Está en Netflix O sea que Si queréis verla Si queréis vicio y perversión Está en Netflix Señores Algunos de estos actores Son bastante conocidos Por cierto Todo se ha dicho Bueno Pasamos a Cuidado Peliculón Brutal Unbelievable Me encantó Tiempo En inglés Old Que no tiene nada que ver Tiempo con Old Pero bueno Así son las traducciones ¿Habéis visto esta película De Nike? Si hay a la maldición Nunca sé decir el apellido De este señor Xiamalán Xiamalán Nike Xiamalán ¿Se dice así? Marina Cruz Un 8 Plan Demonios Peliculón Un 7 8 con 5 Solid Dice Robin Peliculón Este es un peliculón brutal Este es un peliculón brutal Yo le puse un 8 con 2 8 con 2 Drogon dice Está bien Un 7 5 con 5 5 con 5 Decente Dice foto Es muy buena Un 8 dominguera Dice Jorge Eduardo 8 dominguera Eso ya es nuevo 8 dominguera Malísima un 2 Dice artefacto Joder Artefacto Es que es increíble Peliculaza un 9 Dice Nova Manuel Jesús Verano Un 7 Esta película es dura Es dura Es dura la verdad Una paranoia también Me encantan estas películas De este director A ver como se titula Tiempo Quiero ver el argumento Para contároslo Porque alguno se habrá Perdido Y no recordará esta película Tiempo Dice el argumento Durante unas vacaciones En un paraíso tropical Una familia empieza a percibir Que en la recóndita playa Elegida para relajarse Unas horas Suceden algunas Anomalías temporales Anomalías Anomalías Vamos a la siguiente Cuidado Kenshin El guerrero samurai El principio Chan 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 Que gran fan Soy de las películas De Kenshin De verdad Que gran fan El inicio Esto es como que La sacaron más tarde A pesar de ser el inicio La sacaron más tarde Esta película ¿Habéis visto esta película? Por cierto Va a empezar la segunda parte Ya Va a empezar el segundo tiempo Señores Vamos a darle al cronómetro En cuanto empiece Comienza la segunda parte Tarek dice un 9 Robin un 9 Brutal Toysol Diers un 8 Night Yalamand Director del sexto sentido Peliculón El sexto sentido Peliculón Uno de los mejores finales De la historia del cine Para mí Sí señor Bueno pues señores Ha empezado el segundo tiempo Vamos a centrarnos ya En el fútbol Espero que la gente Siga apoyando Con el botón de like Totalmente gratis Balón que tiene El Villarreal Está Mosquera Tocando el balón Atrás para Raúl Albiol Levanta ese balón Se lo lleva El Atlético de Madrid Está Pablo Barrios Buena pelea Ahora de Parejo Entra el balón Para Gerard Moreno Deja de cara para Sor Lo intenta la pared Quiere llegar a la línea de fondo Gerard Moreno Pone el centro Despeja al Atlético Cuidado a Chilena ¡Fuera! Vaya Chilena Del jugador del Villarreal Coquelas me parece que ha sido Se llevó ese balón Y la cogió en el aire De manera fantabulosa Ahí vemos El despeje arriba de Coque Y Coquelas metió un chilenón Espectacular Si llega a ir entre palos Capaz que entraba Sergio, ¿no ves cine de los 80? Por supuesto Me encantan los 80 y los 90 Me encanta Me fascina Hostia, al final no he hablado De la película que he ido a ver El cine hoy No lo he dicho Tampoco me habéis dicho No me habéis recordado Bueno, la película es Mili Vanilli Mili Vanilli ¿Vale? La película basada en el grupo musical Que tuvo éxito los 80, 90 ¿Eh? Que ya sabéis que hay una gran polémica En torno a ellos, ¿no? Una gran polémica ¿Habéis visto esa película ya? ¿Conocéis la historia de ese grupo? Mili Vanilli ¿Conocéis o no conocéis? A ver, Sergio cuenta de nuevo la historia Voy a contar otra vez de nuevo la historia Ponte el directo para atrás O cuando se termine el directo lo ves ¿Eh? O le voy a contar otra vez la historia Los cantantes falsos Dice ING Chaparro Pues eso es, ¿no? Dos cantantes Presuntos cantantes Que, bueno, formaron un dúo musical Súper exitoso Y que luego se descubrió Que no cantaban ellos No cantaban ellos Que hacían playback No cantaban ellos Eran otros los que cantaban Y, bueno, pues se armó un escándalo brutal, ¿no? Pero, bueno La película a mí me ha encantado, la verdad Me ha encantado, ¿eh? Y me encanta esa música de los 90, de los 80 Fantástica Fantástica, señoras y señores Son dos hermanos que se crearon No eran hermanos reales, ¿eh? Uno era francés y otro alemán No eran familia Lo que pasa es que, bueno, pues crearon una amistad Un vínculo tan especial Que ellos mismos se decían hermanos, ¿no? Pero no eran hermanos En fin Muy recomendable la película, ¿eh? Sobre todo si conocéis el grupo Y aunque no lo conozcáis también, ¿no? Porque es un fiel reflejo De lo que es la industria de la música Y de que al final, pues Seguramente los que menos culpa tuvieron Fueron ellos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues Las discográficas Los intereses Los productores Quieren sacar dinero Y ellos simplemente, pues son Un juguete roto, ¿no? Un juguete roto Y había más casos, ¿eh? Había más casos, la verdad No eran los únicos que cantaban De manera falsamente Por esos Tiempos Había más Bonnie M también eran falsos, ¿no? Los de Bonnie M Que era el mismo productor también, ¿eh? Que Bonnie M también tuvo Un exitazo de la hostia, ¿no? Saludos para George 2-2-5-5 El nombre de la matrícula ¿Conocéis Bonnie M? Girls, you know It's true Dice aquí Van Crescent Bueno, pues la película Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable la película Muy recomendable Vamos a ver Señoras y señores Ahí vemos el Atlético de Madrid Intentando cortar ese balón Que iba sobre Sor Los necesitamos en el 49 de partido 0-1 Gana el conjunto que hoy viste De azul Y blanco ¡Qué barbaridad! Si es que te voy a invitar a salir Y te voy a decir, Marina No vale No acepto tu petición Ahí está el envío largo Corta de cabeza Raúl Albiol Vuelve el balón para Capué Ahí está reciendo con el pecho Gerard Moreno Agarrado de la camiseta Salva ese esférico Tocando para Parejo Hay apartidito de Parejo hoy Madre mía, ¿eh? Intenta recuperar Griezmann La pierde Alón que recubre el Villarreal Ahí está Gerard Moreno En la frontal Cero el balón para Sorlo Del disparo ¡Gol! 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 ¡Gol del Villarreal! ¡Gol! 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 El balón en zona comprometida Griezmann en la presión Buen balón de Gerard Moreno A Sorloz en la frontal del área Latigazo con la zurda para adentro Empate a uno señores One and one Bueno pues, buen inicio el Villarreal Buen inicio el Villarreal Que ha sabido empatar el partido El Atlético que la verdad pues ha tenido bastantes En la primera parte Pero ya lleva rato que ha perdido totalmente el control del partido Que está jugándose a lo que quiere el Villarreal Lo que pasa es que el Villarreal pues le faltaba ahí Ser más contundente en sus ocasiones Más contundencia Y ahora en la segunda parte, la primera que tienen para adentro Para adentro Así que cara de preocupación para el Cholo Simeone Sergio tiene que hacer el helicóptero con la lengua A mujeres muy bien, dice Manuel Jesús Verano Bueno, muevo la lengua a alta velocidad A 10 lenguetazos por segundo Ahí está el cambio hacia la banda derecha La baja con el pecho Marcos Llorente Pelea ahí Guedes la lleva con el pecho Juego de Villarreal Cuenca por parte izquierda Quiere llegar a la línea de fondo Le mete en el pie Saque de portería Dice el árbitro Qué barbaridad El Pupas haciendo del Pupas Dice aquí Toy Soldiers Qué barbaridad, señoras y señores Estamos en el 51-26 Queda mucho partido Yo dije de porra 3-2, eh Aún puede suceder Aún puede suceder Ahí está recibiendo Gerard Moren Intenta filtrar ese balón Recupera el conjunto colchonero Cuidado Koch envía el balón en largo Buscando ahí Sorprender la defensa amarilla El Atlético de momento Está perdiendo terreno, eh No le dura nada el balón en los pies Al conjunto del Atlético de Madrid Balón que tiene Cuenca Cuenca que te quieren poner mirando a Cuenca Nunca mejor dicho Ahí recibe Raúl Albiol Toca hacia la banda derecha Para Capué Descarga sobre Mosquera Ahí está el colombiano Quiere recibir el uno contra uno Falta de Pablo Barrios Sobre Mosquera Falta Habrá balón parado para el Villarreal Qué barbaridad Sergio, yo soy muy bueno con la lengua Las chicas no se quejan Dice Armando Meléndez Bueno, ahí queda, eh Bien por ti, la verdad Es importante saber manejar la lengua Muy importante Diría que es clave incluso Va a sacar una falta lateral El Villarreal Ahí está Parejo Vamos a ver Colgará ese balón El 2 al número 10 Del conjunto amarillo Ahí está el centro Segundo palo Muy largo Barrios a córner Despejó el balón con la testa Aprieta el Villarreal Señores Aprieta La apretación La apretación Vamos a ver el saque de esquina A favor del conjunto amarillo Esta chica está súper cachas Tiene unas espaldas Madre mía Qué fortaleza física Qué fortaleza Vamos a ver el saque de esquina A favor del conjunto amarillo Ahí está pidiendo paz El árbitro de la contienda Diciendo tranquilidad Señores Yo no sé por qué piden paz Deja que se den de hostias Y si se dan de hostias Pues lo sancionas con amarilla Mira la chica Qué brazo Qué bíceps tiene Está fibradísima Cuidado el taconazo Balón que va para Pablo Barrios No fue dirigido ese taconazo Del jugador del Villarreal Vuelve a recuperar el Villarreal En zona peligrosa Ahí está Gerard Moreno Balón Para atrás Mandi Dispara fuera Está así la tía Está así Qué barbaridad 112 likes Muchísimas gracias a la gente Fortaleza como Mingueza Olvidaremos esa frase JP Morgan Esa rima Qué fibra Madre mía Está dura como una piedra Aquí mala tía No para de mirarse en el espejo Diciendo Mira Mira qué bíceps tengo Qué barbaridad Balón Que tiene el Atlético Ahí está Marcos Llorente Sale a toda velocidad Dos a número 14 Del conjunto colchonero Intenta tocar con Memphis No consigue controlar Balón para el Villarreal Que está dominando completamente El segundo tiempo señores The second time Ahí está el envío largo Buscando ahí La parte derecha Del ataque amarillo Qué barbaridad señores Modo Hulk Hogan Sí señor Balón que sale dividido Lo gana el Atlético de Madrid Ahí está Llorente Tocando en corto Para Coque Desplaza el esférico Hacia la banda izquierda Para Lino Recibe el dos a número 12 Del conjunto colchonero Avanza al trote Cochinero Cede atrás Para Pablo Barrios Entrega para Bitzel Bitzel en corto Para Coque Retrocede para Reinildo Vuelve a abrir Hacia la zona izquierda Para Lino Nuevamente Se frena Lino Retrocede el balón Para Reinildo Le faltan ideas Al Atlético Está corto de ideas Uy ese pase ahí Con mucho riesgo Para Jiménez La saca Oblak También con mucho riesgo Para Bitzel Bueno, bueno, bueno Veo al Atlético nervioso Veo al Atlético nervioso Veo al Atlético Muy nervioso señores Vaya cuello tiene la tía También Súper envenado ahí Que fortaleza Que muscle Fitness ¿Os gustan las chicas fitness? Musculadas Baroniles El gimnasio da volumen El trabajo da más fuerza Dice Jesús Verano El juez veo a mi doctor Señor doctor Señor doctor Me pica mucho el mejillón Míremelo Míremelo Cuidado Ahí está el Atlético En la frontal de la área Coca El disparo Centradito a las manos De Jorgensen Muy blandito El disparo del capitán Del Atlético de Madrid Qué barbaridad Disparo blando 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 Pedro 53 años Contable Coño Pero tiene los ojos blancos Pedro No he visto unos ojos así En mi vida Son lentillas Eso que Tiene los ojos blancos Chaval Es un vampiro Vale Estoy flipando Tiene que ser unas lentillas No he visto unos ojos así En mi vida Será marciano Te lo juro Me queda ahí Patidifuso Míralo Es que tiene los ojos Blancos Yo creo Son lentillas Es que es muy raro El efecto que lleva Eso Balón Que tiene Mosquera Aguanta Pegadito a la cal Pegadito al saque De esquina Toca el balón Para Gerard Moreno Buen recorte Estaba jugando mejor Gerard Moreno En este segundo tiempo Que lo que hizo En la primera parte Pero es raro Que un tío Con 53 años Se ponga esas lentillas Pero es muy raro La verdad Muy raro La verdad Balón que tiene El Villarreal No sé si está contando Su historia Porque no lo escucho Pero bueno Ahí está la apertura 12 a la banda derecha Abramos Que era Filtra el balón Entre líneas Me da rabia Porque no sé Donde está la puta webcam ¿Donde está la puta webcam? Tengo aquí una de mierda En la mesa Bárbaro ¿Donde está la webcam? Ha desaparecido Se le ha tragado la tierra Pero bueno Ya aparecerá Cuando no la busque Aparecerá seguro Normalmente la tengo aquí Para enfocar Y ahora no la veo ¿Es esto? Ah pues sí Míralo Aquí está Aquí está La cuestión es ¿Dónde llega el cable? A ver Dame un segundo Sable, cable, cable Tíralo el cable Por favor Tíralo el cable Vamos a ver A ver La tengo aquí La webcam Yo la conocí en un taxi En camino En camino A ver Cuidado Es este señor A ver si lo enfocan De cara Yo la conocí En un taxi Si lo vuelven a enfocar Lo enfoco ¿Vale? Ahora han pasado Otra cena Lo importante es que ya tengo La webcam aquí ¿Vale? La tengo por aquí Tengo una de mierda aquí Dios Madre mía De asco la mesa Tendría que hacer limpieza ¿Tienes un reloj de Apple? No No es de Apple Es de otra marca Es otra marca Lo regaló de una amiga Por mi cumpleaños Ahí está el cambio De juego Hacia la banda izquierda Del Atlético de Madrid Balón que tiene Lino Banda izquierda Lino Toca en corto Dentro del área Para Memphis Devuelve el balón Para Lino No está muy brillante Lino en este partido De hecho tuvo una ocasión Muy clara En el primer tiempo Y la falló Corta Mosquera Uno de los más activos Del Villarreal ¿Quién ha marcado Del Villarreal? Marcó Sorloff ¿Qué prefieres? ¿Android o Manzana? Yo soy más de Android Ahí está Lino Es que Me parece muy cara La marca de Apple Carísima De hecho el otro día Vi un iPhone Que valía 1800 pavos O más Precio descomunal Ahí está Lino Quiere combinar En la frontal del área atlético Recupera Parejo Quiere salir al contraataque Cuidado Parejo El envío largo Buscando la espalda De la defensa Balón para Sorloff Corre Sorloff A toda velocidad El autor del tanto El Villarreal Estamos en el 60 de partido Señores 1-1 en el marcador Puede pasar de todo Ahí está Ko Que le han tirado un caño Yo creo que hay falta Dice el árbitro que no Por cierto ha entrado Savic ¿No? ¿Ha entrado Savic o no? A ver Se fue Riquelme Entró Savic Correcto Eso significa que Reinildo ha ido A una posición más arriba Supongo Balón que tiene Pablo Barrios Apertura para Lino Banda izquierda Pegado a la cal Vuelve a tocar atrás Pues mira Riquelme Para mí estaba siendo De los mejores En la primera parte O sea que me sorprende Que le haya cambiado Me sorprende Un cambio defensivo Podemos decir ¿No? Defensivo Ahí está Llorente Saliendo desde atrás Con energía Con Alboroto Tocando para Antoine Griezmann Que le ha liado bien Gruesa En el gol del Villarreal Perdió él el balón En zona crítica Critical Ahí está el Atlético Atacando por ese sector derecho Balón para Antoine Quiere llegar a la línea de fondo Hace un recorte Sobre la presión Vuelve a tocar atrás Para Marcos Llorente Centra Marcos Llorente Peja al Villarreal De Pejo Raúl Albiol Vuelve rechace Para el Villarreal Ahí está Gerard Moreno Buena apertura Para Mosquera Qué portento físico De este chico Mira Que corto ahí de Pablo Barrios Y ojo Y ojo Carlos DJ Ribeiro Qué barbaridad What a barbarity Saludazo Sergio Un frío abrazo Desde Irlanda Bendiciones para ti Para todo el chat Presente Pregunta Cómo te sientes Sois Éxitos bro Estamos bien Bien gordos Pero bien Vale Luego cuando termine El partido Me iré a correr Hacer footing Que comí como Un auténtico gorrino Y debo relajar Soy un puto Cerdo Comiendo Una vaca Una vaca burra Una balena Vamos a ver Porque van a entrar Dos jugadores Por parte del Villarreal Están ahí a puntito A puntito señores Ahí recibe el Villarreal Por parte izquierda Sigue combinando Cuenca Tocando atrás Para Mandy Aisa Mandy Combinando con Raúl Albiol Toca en horizontal Mete el balón en largo Corta y coque Balón para Pablo Barrios Intenta disputar ese balón Con Mosquera Le mete la puntita a Mosquera Pablo Barrios Que disputa ese balón Ahí se ha quedado A favor del conjunto colchonero Yo soy más de Sonny Eriksson Esa marca ya De móviles Desapareció He tenido tantos móviles Yo en mi vida Me doy cuenta Y poco me han funcionado bien Y he tenido marcas De todo tipo Que si Panasonic Que si Sony Eriksson Que si Alcatel Que si Nokia Que si Samsung Que si Xiaomi Bueno he tenido de todo Yo creo De todo De todo Somos viejos Si señor Somos novios Ahí está Parejo en el círculo central Apertura hacia la banda izquierda Se queda corto Depeja Marcos Llorente Que está en todas partes Llorente cortándolo todo Y más Balón para Memphis Que partidito de Memphis También Madre mía Que partidito de Memphis Recupera el Villarreal No ha pitado nada Al árbitro Balón que tiene parejo Toca en corto Recibe Gerard Moreno Distribuyendo hacia la banda derecha A ver a Mosquera Abre el campo Para Gerard Moreno Ahí está por el sector derecho Quiere meter el balón entre línea Buenísimo Cuidado Controla ahí de Guedes Se le escapó Se le escapó El controla Guedes Soy muy enojada Y muy exigente Dice Marina Cruz O sea Se eres insoportable Esa es la traducción Insoportable Ahí recibe el balón Capué Intenta hacer la pared Con su compañero Gerard Moreno Recupera La presión Lino Vuelve a despejar El Atlético No le dura nada El balón En el conjunto colchonero Nada de nada Recibe al viol Toca en corto Bramandi Todo el Villarreal Metido en campo Del Atlético Está buscando más El segundo El Villarreal Que el Atlético Cuida ese balón largo Buscando a Gerard Moreno Estira la pata No puede controlar Saque de banda Para el Atlético Madrid Van a entrar Tres cambios en Atlético Y dos por el Villarreal Multicambios para todos Señores Multichange Se va Coquelán Entra el 16 Se va Capué También entra el 4 Entra en Baena Baena es el 16 Uf Perdón Sorry Se va Memphis Se va Griezmann Se va Griezmann Entra Correa Bueno, bueno Vaya desbarajustes Con los cambios Me estoy haciendo un lío Van a entrar Morata Van a entrar Pelicueta Muchos cambios Señores Vaya lío Ahora haremos repaso De todos los cambios Para no perdernos La pregunta del millón Sería ¿A los chicos les gusta Chicas que somos De carácter fuerte O más blandas? Yo creo que hay público Para todas Hay público para todas Hay chicos que les gusta Tías con carácter duro Y otros que les gustan Más tranquilas Hay de todo La verdad Hay de todo Hay de todo Hay hombres que les gusta Ser sumisos Y luego hay hombres Que les gusta Ser sometedores Muchavi Que les gusta Someter al rival Hay de todo Señores Hay gente Que les gusta Mucho la toxicidad Que son adictos A la toxicidad Que a una chica Tranquila Que no sea tóxica No les gusta Y a las mujeres Igual Les gustan los tóxicos Los que les hacen sufrir Sufridores Cuando una mujer dice Que tiene carácter fuerte Es que tiene mal carácter De Eduardo Gregorio La traducción La traducción Vamos a ver Porque hay falta A favor del Villarreal Vemos a Sorlos Empujándose con Savage Vaya guerra La guerra de los Balcanes Vamos a ver Si cuelga ese balón El Villarreal Vaya disputa En el área Enfoca la cámara Donde tienes que enfocar Cuidado La peinada Despeja al Atlético Saque de banda A favor del Villarreal Soy Satanás A veces Dice Toy Soldier Satanás Corpatit Va a sacar de banda Al Villarreal Estamos en el 66 Casi 67 De partido Balón que tiene parejo Por zona izquierda Mete el balón A línea defensiva Donde parece Raúl Alvío Todo Villarreal Menetido en campo Del Atlético Madrid Vuelve a tocar atrás Para Isamandi Abre hacia el sector izquierdo Para Cuenca Vamos a repasar ahora Los cambios Cuidado Buen balón para Sorlos Controla Sorlos Balón que sale Desplegado Para Guedes Banda izquierda Quita fuera el juego A ver los cambios Vamos a repasarlos Vamos a repasar Los cambios Que han habido En el partido Se ha ido Por parte del Villarreal Coquelin Y entró Alex Baena Se fue Capoe Entró Santi Comezaña Por parte del Atlético Madrid Se fue Riquelme Entró Savic En el 46 Y ahora han ido Tres cambios Que han sido Correa Por Griezmann Morata por Memphis Y Azpilicueta Por Pitzel A mi me gusta ser Sometedor Sobre todo Metedor Dice Armando Armando Casitas Armando Casitas Un fuera de juego Nomás en todo el partido Y ha sido el de ahora El del Villarreal Ninguno más Marina No nos engañes Sabemos que eres insoportable Sabemos que eres insoportable Como buena Capricornio Eres insoportable No te aguantas ni ti misma Lo sabemos todos No trates de engañarnos No trates de engañarnos Como buena Capricornio Eres insoportable Ya está Por eso estamos Solteros hasta la muerte Hasta el morir Ahí está Marcos Llorente Tocando para Coque Aguanta Coque Bien la presión De Guedes Toca hacia la banda derecha Intenta atacar El Atlético de Madrid En esta segunda parte Flojito Buen balón de Azpilicueta Buscando a Marcos Llorente Hace un caño Marcos Llorente Se mete dentro del área Deja el balón atrás Para Correa Busca el disparo ¡Fuera! Arriba el disparo Del argentino Sabemos con quién comes Y con quién cena Sí señor Sergio La discoteca que se ve En la peli Mili Vanili Fue la que yo visité Muchísimas veces El P1 Es la discoteca Más famosa de Alemania Ah pues mira Ahí queda No lo sabía No lo sabía la verdad Gran película ¿La has visto o no la película? Muy buena película Muy buena película A nosotros casi no nos atraen Mujeres empoderadas De la nueva era Y preferimos a la camarera Linda de turno Esa sí dice Jorge Saúl Silva Rosales El otro día vi Una imagen Impactante A la vez de 100% real ¿No? 100% real Ahora si puedo Os la comparto ¿Vale? La tenía en el grupo De Telegram me parece La pasé ahí también Ya sabéis que en el grupo De Telegram Lo compartimos todo Hasta los amantes Compartimos Somos amantes A ver si encuentro esa imagen De toda la mugre que nos pasamos Vamos a ver Hasta un vídeo ahí De peso puma cantando A ver Terrorífico el contenido señores Terrorífico A ver ¿Esta imagen la pasé aquí o no? Yo creo que sí Madre mía Qué largas conversaciones Somos lobos solitarios Desde Kuroro Ozora No la he visto Pero tengo un amigo mío Que conoció a Rob Y Fab Personalmente Rob era muy buen jugador De fútbol Jugó en el 1860 de Múnich Muy guapo era todo Por cierto El de los ojos azules Muy guapo Me parece que lleva lentillas En la película Pero muy guapo La verdad Muy guapo Muy bello A ver Esta imagen no es Pasa una de mugre a la gente Me doy cuenta Que para encontrar una cosa De las que he pasado No lo veo Tío A ver si no voy a poder encontrar Esta puta imagen En el grupo de Walden Que están ahí Con las mil águilas De mierda No Aquí tampoco la pasé Yo sé que Walden Me la comentó Pero claro No se me habrá quedado aquí No se me habrá quedado en el móvil Me deja verla o no Desde aquí No se encontró La actualización de estado Su puta madre La buscaré en el móvil Estamos en el 71 55 Señores Yo la conocí En un taxi En caminada Al club A ver Fotos Todas las fotos Tengo ganas de ir al baño Por cierto Tengo ganas de ir A el baño Oye Me cago la puta ¿Me puedo creer que no Que no encuentro la puta imagen De mierda o que? ¿Dónde está esta puta mierda Tío? Cuidado el vía real Qué rabia Te lo juro No encuentro la imagen No la encuentro Joder Qué rabia me da esto Te lo juro Me da una rabia Buscar algo Y no encontrarlo Esta coño Joder Anda que no me ha costado Encontrar esta mierda A ver O la voy a compartir ¿Vale? Para que veáis 134 likes Espero que la gente Siga apoyando a tope Bueno Esta imagen es Una total y absoluta realidad ¿Vale? Lo que vais a ver ahora Total y absoluta realidad Un momento de partido El partido sigue uno a uno Aquí está la imagen ¿Lo veis? Vemos aquí como varias décadas Vemos aquí como varias décadas Los 60, los 70, los 80, los 90 Los 2010, los 2020 ¿Vale? Vemos que en 1960 Pues las familias ¿Vale? Marido Mujer Cuatro niños ¿Vale? Cuatro bebés Cuatro hijos En este caso Y vivían en una casa Espectacular ¿Vale? Casoplón Espectacular Una pareja Marido Mujer Cuatro hijos Y casote ¿Vale? Esto era la vida normal En los años 60 En los años 70 Ya vemos que Ya es una pareja También de marido Mujer Pero con un hijo Menos ¿Vale? Tres hijos Pero siguen teniendo Una buena casa Para vivir Sigue siendo una buena vida Pasamos a los 80 ¿Vale? Esto ya sería mi generación Una generación Que por cierto Se puede decir Que se cumple La mitad ¿Vale? Porque Vemos aquí una pareja De hombre y mujer Y ya son Hijo e hija Nada más Como es el caso De mi familia ¿No? Que somos mi hermana Y yo En este caso ¿No? Lo que pasa es que Nosotros vivíamos En un piso No en una casa Como esta ¿No? Luego los 90 Vemos que ya son Marido y mujer Y un solo niño Va rebajando La cantidad de hijos Que tienes Y sin embargo Ya no vives en una casa Sino que vives en un piso ¿Vale? Un piso que es más cutre Evidentemente ¿No? En los 2010 Pasamos directamente A marido y mujer O pareja Con perro Ya no hay hijos Y ya vives de alquiler Ya no tienes piso propio Y en 2020 Vemos aquí A una Con el pelo rosa ¿Vale? A un hombre Con la gorra del McDonald's Y a un gato Ya ni siquiera el perro Ahora ya un gato Y en Busco compañero de piso 40 metros cuadrados ¿Vale? Ya ni siquiera es un piso de alquiler Ahora vives en una puta habitación De 40 metros Esa es la realidad Señores ¿Vale? Esto es La realidad ¿Vale? La realidad La triste realidad Dice Robin Así es ¿Vale? Evidentemente hay gente en 2020 Que no vive en esta situación Pero por norma general Por norma general Esto es lo que hay ¿Vale? Aunque haya casos Evidentemente que estén mejores que estos Claro que está Hay gente que vive muy bien Y que tiene mucha pasta Y que es rica ¿Eh? Pero por norma general Esto es lo que hay La gente no tiene hijos Tiene un triste gato A lo mejor no tiene ni pareja Y vive en una habitación 2030 Ya te lo puedes imaginar ¿Vale? Evidentemente en 2030 Será una sola persona Sin pareja Y un gato Seguramente ¿No? Directamente Habrá desaparecido La pareja ¿No? Habrá desaparecido Es así ¿No? Que de hecho ya está desapareciendo A día de hoy ¿Eh? Ya está desapareciendo Pero bueno Esto es lo que hay ¿Vale? Esto es lo que estaba buscando Aquí como un loco Y ahí queda El reflejo de la realidad ¿Eh? Y antes hay que decir Que solo trabajaba el hombre O sea Con el sueldo de Un solo hombre Con el sueldo de un solo hombre Vivía mujer Y cuatro hijos Y tenías un casote Y coches Más de un casote tenías Además ¿Eh? Y ahora ni tienes casa Ni tienes hijos Ni tienes pareja Ni tienes futuro Ni tienes nada Esa es la realidad Señores Y seremos felices Dicen Y seremos felices Bueno señores Seguimos con el partido Estamos en el 77-12 1-1 En el marcador Pido disculpas Por esta tardanza ¿Eh? Vamos a centrarnos En el fútbol Sacará de banda El Villarreal 1-1 Señores recuerden Por banda izquierda Atacando el Villarreal O intentando salir Desde atrás Balón para Raúl Albiol Apertura hacia el lado derecho Ahí está Mosquera Enviando el largo El colombiano Se va por los suelos El jugador de Villarreal Albeto dice No hay nada Sigan Balón para Lino Arranca Lino Busca el uno contra uno Le hace la ayuda Al compañero Parejo Balón para Pablo Barrios Por el sector izquierdo Vuelve a atacar de cara Para Coque Ahí está Coque Cambiando el fútbol Izquierda a derecha Para que parezca Savic Desde atrás Levanta la testa Toca en corto Para Marcos Llorente Recibe el jugador Del Atlético de Madrid Vuelve a tocar Para el 2 al número 15 Colchonero Abre hacia el sector derecho Ataca y ataca Pelicueta ahora Sigue tocando El Atlético de Madrid Cuidado Coque Quiere poner el centro Coque El control con el pecho De Morata Se va al suelo Le empujan Pero como va a pitar Falta de Morata En este caso Sería falta sobre Morata Pero ha pitar fuera de juego Falta de Morata Es imposible que haya ¿Cómo puede ser Que el árbitro pite Falta de Morata? No lo entiendo No lo entiendo La verdad No lo entiendo Nadie está aquí Por el fútbol Sergio Date cuenta No lo sé No lo sé La verdad No sé si estáis Por el fútbol o no Espero que lo estéis pasando Bien igualmente Aunque sea un partido Que no os interesa La gente sigue siendo fiel ¿Vale? La gente sigue siendo fiel Por cierto ¿Qué es de Niña Peña? ¿Dónde andará Niña Peña? Nos tiene abandonadísimos también Niña Peña Nos tiene abandonadísimos En fin Una hondureña Cuando desaparece Desaparece de verdad Eso está más que comprobado Balón para Raúl Alveol Abriendo hacia la banda derecha Ahí está Tocando Comesaña Para Mosquera Taconazo ahí De Baena La pierde Recupera al Atlético Está el partido Que puede ganarlo cualquiera Morata Distribuye En el centro del campo Para Barrios Deja para Coque Si convoca a Coque Vaya entrega Más fallida Recupera al Villarreal Pero pierde rápido El balón Viene la ayuda Ahí Marcos Llorente Que es el apagafuegos El bombero Fani está Mega ultra Hiper desaparecida Nos gustan las historias De Sergio Y de Charlie Fecks Que barbaridad Trabajar te hace Más pobre Dice Manuel Jesús Verano Desgraciadamente Trabajar como una mula No te hace Ni siquiera Vivir bien Vives con lo justo Ahí está Coque Tocando balón Para Correa Centra Correa Remota arriba Fuera Remató Barrios Que siendo un chaval Ya está tatuado Hasta las cejas También Tiene el brazo ahí Vamos Tatuadísimo El tío Y debe tener Como 20 años Este chaval No debe tener más Ya es adicto A los tatuajes La manía De los tatuajes Señores Que poca gente Queda ya con la piel Limpia Sin tatuajes Hay poca gente Con la piel limpia Somos los elegidos Nada más Ya somos bichos raros La gente que no tiene tatuajes Somos bichos raros Vivimos en una generación Donde ya No tener tatuajes Es ser raro La verdad Y la gente ya Se tatúa la cara La cabeza Se lo tatúa todo Ya es una cosa exageradísima Ya pero de manera exagerada ¿Cómo te vas a tatuar la cara? Es que hay gente Que se le va la pinza ¿Hay alguien en el chat Que no tenga ni un solo tatuaje Que diga Mira yo no tengo ni uno Ni uno CR7 no tiene tatuajes Yo no tengo nada Dice MZB Nation Yo no tengo Dice Robin Somos pocos La verdad que no tenemos tatuajes Pocos Pero somos gente Con personalidad Que no cae en las modas Porque lo fácil es decir Mira me voy a tatuar Como todo el mundo Todo el mundo se hace El mismo peinado Todo el mundo se hace Los mismos tatuajes Gente que carece De personalidad Que quiere estar a la moda Sentirse integrado En la sociedad Nosotros somos gente De personalidad Yo nada Ni piercing Dice Carlos DJ Ribeiro Yo no tengo Dice Kevin Sansone Estoy solo Dice no tengo tatuajes Bueno parece que somos El clan de los no tatuados Ahora Los no tatuados Que barbaridad Aparecen ahí como moscas Ahora Yo ni fumo Dice Drogón Yo tampoco fumo Ni he fumado en mi vida Ni fumaré Porque me da mucho asco El tabaco No lo soporto Que viene el control De Mosquera Se mete por dentro Cuida la conducción Se va al suelo Mosquera Dice el hábito Que no hay falta Protesta ahí El jugador del Villarreal No era Mosquera Era otro El 25 ¿Quién es? Bertrand Traoré Esto entraba ahora nuevo Pues entró Pedraza y Albiol Por Traoré Y Gerard Moreno Ahora está Mosquera Y Traoré Estamos en el 82 Señores Quedan 8 más el descuento 1-1 One and one Un saludo a todos Ni fumo ni bebo Solo líneas Dice aquí La cueva de René ¿Cómo que solo líneas? ¿Estás diciendo que es ni faz cocaína? Públicamente ¿Lo estás reconociendo? Yo nada Sergio Soy del 81 Estoy chapado a la antigua Dice David Zuko Somos los mejores David Zuko Yo no tengo Pero quiero uno Que simbolice Que mi hijo venció al cáncer Pues mira Luis Solano Qué alegría Que me escribas eso La verdad Qué alegría La verdad Qué alegría Cuidado Salida de Comesaña Desde atrás con energía Intenta meter el balón Entre líneas Corta Ahí la defensa Reinildo A ver Para Pablo Barrios Que deja de correr ese esférico Quiere salir al contra Del conjunto colchonero Ahí está Morata Dejando de cara Para Correa Ahí está Correa El argentino Haciendo para Pablo Barrios Estamos en el 83 Apertura para Lino Banda izquierda Va a intentar el 1 contra 1 Cuidado el mano a mano Hace la bicicleta Cambio el ritmo Corta bien Mosquera Corne Me acusaste de eso De eso me acusaste Cuando estaba en mi época De batido Dice la Cuerne Tú acabas de reconocer Que te metes líneas Lo acabas de decir tú Eres tú Va a haber Un cambio en el Atlético Se va Pablo Barrios Entra Saúl Sergio yo estoy casado Hace 10 años Y pues vivo una vida feliz Dice York Pues me alegro muchísimo Por ti La verdad La gente que es feliz Con su vida Pues yo Súper alegre por ellos ¿Qué está anunciando aquí Schwarzenegger? Parkside Una taladradora De Lidl Alucina ¿Vale? Cuidado El centro al primer ¡Paro la peinada! Casi vuelve a meter El mismo gol El Atlético de Madrid Ahora ha sido Morata Casi mete Morata El mismo gol Que se ha metido En la primera parte Que lo metió Bitzel Ahí vemos la peinada Hacia atrás La misma estrategia Y tocó el larguero Tocó el larguero La verdad Mi padre fumaba horrible Y por eso le pillé Asco al fumar Taladradora Patrocinado Es de Artefacto ¿Qué barbaridad? Estamos en el 84 27 ¿Cuántos likes llevamos? Por favor Seguro que hay alguien En el chat Que todavía no está suscrito Al canal ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ese pinche cabrón Que no se suscribe El otro día Me encuentro con el vecino Y me dice ¿Cómo gritan los goles? Y le digo Joder cabrón Y tú me estás ahí Con la taladradora A todas horas Dándole que te pego Cuidado Recupera Traoré ¿Cuántos traorés Hay en el fútbol? Por cierto ¿Cuántos traorés? Por cierto El chico de los ojos blancos Este No sé si se ha vuelto a salir Pero ya me Se me ha olvidado Y ya no lo he enfocado No lo he enfocado La verdad 146 likes Dice José Mescud Sí señor Muchísimos likes Muchísimos Hay cuatro dislikes Por cierto Cuatro personas Le han dicho Le doy dislike Porque me caes como el culo O no me gusta como narras Cuidado Ataca al Villarreal Ahí está El recorte de Baena Se mete dentro del área Se dejaron un poquito atrás Falta con loce de cara ¡Qué oportunidad de parejo! ¡Arriba! ¡Fuera! No me lo puedo de creer ¡Dios mío! ¡Qué oportunidad de parejo! ¡Qué fallo! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué bien aguantó Baena! El taconozo es brutal Dice Toma te la doy de cara Para que llegue desde atrás Y la enchufes Y la ha tirado arriba ¡Arriba parejo! ¡Madre mía! ¡Qué fallo! Mira, mira, mira ¡Increíble! Era el 2 a 1 Era el 2 a 1 Dice Sergio ¿Te pondrías Botox o algo Para mantenerte guapo? Para mantenerme guapo Tengo que ser guapo O sea, es difícil mantenerse en algo que no eres ¿No? Es como decir Mira, soy una ballena Y quiero mantenerme delgado ¿No? Porque soy una ballena No me puedo mantener delgado No puedo No puedo, la verdad En fin Ahí pelea Llorente Ha tenido el 2 a 1 El Villarreal Vaya oportunidad, señores Balón para Coque Abertura para Llorente Parte derecha Cuidado que los dos señores Se van al cuarto oscuro El señor con 76 años Se va con la señora aquí A hacer cosas extrañas En el cuarto oscuro La fuerza te acompaña, señores Ahí se puede enfocar aquí Cuidado al Atlético ¡Dispada! ¡Gol! 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 ¡Saúl! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dispada al Atlético de Madrid Marca Saúl! ¡Cómo es la vida, señores! ¡Cómo es la vida! Ha tenido el Villarreal 2 a 1 parejo Y al minuto siguiente 1 a 2 Por perdonar, eh Por perdonar El que perdona la paga El que perdona la paga, señores 1 a 2 para el Atlético de Madrid Acaba de salir Saúl además, eh No lleva nada en el campo No lleva a nada este hombre aquí Mira, mira, mira Ahí vemos la jugada Recibe Coque Distribuye al lado para Marcos Llorente Me parece que es Buena triangulación en el área El disparo Oye, Saúl ha metido un disparo ahí Prácticamente un pase a la red Espectacular, eh Apilicueto es el que la pasa Mira, sin carrería hace clic Qué golazo ha metido el tío Con qué habilidad Con qué habilidad Bárbaro el gol que ha metido Saúl Ñiguez What a barbarity Oye, ¿por qué no me carga la puta Wecam ahora, eh? No me carga esta mierda No me carga Bueno, pues uno o dos, señores Ha tenido el Villarreal, eh El gol Es increíble, eh Es increíble haber perdonado Esa oportunidad ¿Por qué no me detecta ahora la cámara? Están mirando algo en el bar, eh A ver si lo van a anular ¿Te imaginas? Vamos a ver si lo quitan o no el gol No sé qué están mirando en el bar Porque esto es un bar No me detecta la puta Wecam ahora, eh No me la detecta Ojo, se están dando el lote con lengua ahí Los dos ancianos, eh No lo puedo enfocar, señores No lo puedo enfocar, man Se están dando el lote, ¿vale? A lengüetazo limpio Qué barbaridad Qué están mirando Si le tapa la visión al portero O la posición de Morata, ¿o qué, eh? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no se la tapa Yo creo que no se la tapa Estos dos ancianos se estaban dando el lote Ahí en el cuarto oscuro, ¿vale? Se estaban dando el lote Se estaban dando el lote, señores Qué pasión Pasión de Gavilanes Pasión de Gavilanes Bueno, pues ha dado gol, eh Es gol legal Confirmado 1-2 Estamos en el 89-36 El Atlético está a punto de llevarse una victoria Que la verdad Parecía que se le podía escapar, eh Porque el Villarreal ha sido muy superior en el segundo tiempo Balón para Sorloz Abre hacia el sector izquierdo Ahí está Cuenca con el balón Mete el balón a la olla La que tuvo Parejo es imperdonable, eh Imperdonable, señores Imperdonable la de Parejo Sale Se van juntitos los dos ancianos, eh Qué alegría, la verdad, eh Ver que triunfa el amor a esta edad Nunca hay que perder la esperanza, señores A los 75 años ha encontrado el amor El amor Alón para Mosquera 6 de descuento Falta sobre Mosquera Falta Nunca hay que perder la esperanza, eh Jamás Jamás ¿Dónde está el de los ojos blancos, tío? Ha desaparecido, ¿no? Se lo tragó la tierra Ah, míralo, aquí está A ver si lo puedo enfocar Míralo Ahí lo veis, ¿no? Es una cosa de bárbara, ¿no? Pero hay una puta cámara de mierda, ¿no? La tengo ahí tensa Mirad cómo tiene los ojos el tío, ¿eh? Son lentillas eso, ¿no? Son lentillas, ¿no? Cosa tan rara, ¿verdad? Julio Intrigado y asombrado Intrigado y asombrado Por esos ojos del demonio ¿Cómo va a estar ciego? Eso no son ojos de ciego, coño, eh A los ojos de ciego no se le ve la pupila Míralo, ¿eh? Parece un vampiro, ¿eh? Entrevista con un vampiro Yo creo que son lentillas, ¿eh? Porque es que ni la forma de los ojos parecen Normales Yo creo que son lentillas Son lentillas The Undertaker Es un detector de movimiento Cuando le empujan le cambia el color desde aquí ¿Qué estás diciendo, Walden? De verdad, ¿eh? ¿Qué cojones estás diciendo, eh? ¿Qué cojones estás diciendo? Estamos en el 91-46 A ver, una falta a favor del conjunto colchonero Envío largo Buscando ahí la presencia Mosquera para despejar Ha habido falta sobre Mosquera Falta Falta amarilla para Saúl, además, ¿eh? Modo vergo Dice aquí Estamos a falta de cuatro minutos Para el final Ha descontado seis Estamos en el 92 Señores, 1-2 Gana el Atlético Qué oportunidad tuvo Parejo Perdonó el 2-1 Y a la siguiente gol del Atlético Madrid Señores, así es la vida, ¿eh? Así es la vida Alon que intenta peinar Sorloff Se van al suelo Tanto él como el compañero del Atlético Que ha pitado el árbitro, ¿eh? Se ha hecho daño Sorloff Choque de cabezas con Jiménez, ¿eh? Cabeza con cabeza Pechitos con pechitos Y ombligo con ombligo Vamos a ver Si se puede recuperar el jugador Del Atlético y el del Villarreal Que han chocado ahí sus testas Ahí vemos a Marcelino, ¿eh? Marcelino Vanivino Qué altura Sorloff, ¿eh? El árbitro es altísimo Y por lo menos el árbitro De medir 1-90, por lo menos, ¿eh? Yo creo que es el árbitro Más alto que hay en primera Este hombre, ¿eh? Por lo menos 1-90 Porque Sorloff mide más de 1-90 Y está a sumir una altura ¿Cómo era el árbitro El nombre? Para buscarlo por internet Mario Melero ¡Hey, Google! Mario Melero Árbitro Vamos a ver la Wikipedia Si pone aquí la medida 1-90, mira 1-90 justo, ¿eh? Qué visionario, ¿eh? Qué visionario, chaval Ya tengo hasta detector de medidas 1-90 que mide Qué barbaridad ¿Viste Godzilla vs. Kong? Yo la encontré un poco aburrida No, no la he visto todavía No la he visto todavía No sé cuándo la veré Pero la tengo que ver Hoy he visto la de Milly Vanilli Muy recomendable, ¿eh? Milly Vanilli Están sacando muchas películas Sobre artistas, ¿eh? No sé si he leído también Que iban a sacar una de La cantante esta ¿Cómo se llama? No, no, no La, 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 la No, no, no ¿Cómo se llama esta cantante, eh? Que murió también ¡Cuidado! ¡Dios! Casi se mete gol el Villarreal, ¿eh? Centro es de la derecha Se enveneó ese centro ¡Casi entra! Un poco de Liriana, ¿eh? Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no Ni, no, no, ni, no No, no, no Amy Winehouse, coño Exactamente, esa, ¿eh? Aquí cada uno empieza a decir cosas raras, ¿eh? Rihanna, Adele ¿Qué inventáis, por favor, eh? Amy Winehouse Van a sacar una película de ella, ¿eh? También En mayo me parece que van a sacarla Hicieron una de Bob Marley Que bastante flojita La de Bob Marley, ¿eh? No estuvo mal, pero flojita Hubo bastante crítica sobre ella La de Billy Vanilli Ha tenido buenas críticas En fin Otra que se metía, ¿eh? De todo por el cuerpo, ¿no? Amy Winehouse Se metió de todo también, ¿eh? Y Mini Vanilli también Bueno, bueno Sabemos lo que pasó, ¿no? También aspiraba ahí Por la nariz Vamos, ¿eh? Como si no hubiera Un mañana, ¿eh? Cuidado El Villarreal Ahí está Jorriensen Despejando el balón Saltan 25 segundos Para el final Yo creo que se añadirá uno más Por el choque de cabezas Recupera Morata Ahí está el hombre De los ojos blancos, ¿eh? Pedro ¿Le darías una segunda cita a Julio? Pedro y Julio Son dos nombres muy normales, ¿no? Muy normales los nombres Depeja el Villarreal Ese balón El árbitro está por pitar Ahí está Saúl El autor del gol de la victoria Cuidado presionado Se mete en un jardín Pero la salva Recibe Morata Entrega hacia el sector derecho Ahí está Morata Tocando en corto para Coque Triangula bien el Atlético En esa zona derecha Buen balón para Correa Se desengancha Correa Pon el cuerpo Se la quitan fácil Busca la contra del Villarreal Busca sorprender Con ese envío largo Muy difícil Despeja Reinildo fuera Saque de banda Simeone Diciendo que se acabó, ¿eh? Que se acabe ya Que se acabe Tina Turner Ahí está Mosquera Poniendo el balón a la olla Peligro Nada Directamente a las manos Del portero Black El árbitro va a pitar Ya en breve Mira, está Morales En el campo también, ¿eh? Morales que no sé En qué minuto habrá salido Pero habrá sido Justamente ahora, ¿no? Sargento a artillería En fin Estamos casi en el 97, señores Corre la banda El Atlético de Madrid Va a pitar el árbitro El final Vamos a ver Se acabó Se acabó el partido, señores Hace el árbitro el gesto Se acabó el partido 1-2 Ganó el Atlético de Madrid Le doy suerte al Atlético, ¿eh? Le doy suerte al Atlético de Madrid Cuando narra el Atlético, gana Es de locos, ¿eh? Es de locos Le doy suerte, ¿eh? Pero bueno Pues se vuelve a colocar cuarto El Atlético de Madrid, señores Se vuelve a colocar cuarto El MVP se lo han dado a Sorloz Aún perdiendo el partido Ya sabéis que esto se empieza a votar En el minuto 7 y pico Lo cual no tiene sentido Pero bueno Señoras y señores Muchísimas gracias a la gente Que ha estado fielmente En el canal Apoyando este directo Un piquito para todos Y que paséis Una gran noche A seguir apoyando